Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection les damos la bienvenida a esta Masterclass. El día de hoy tenemos una presentación de la doctora Sharon. Y Sharon, quiero que seas tú misma quien se presente y nos cuentes un poco la temática del día de hoy. Ok, bienvenidos todos. Gracias por seguir acá. Mi nombre es Sharon Vidaldo Navarrete, psicóloga clínica, educadora sexual y psicoterapeuta sexual y también médico de la terapia asistida con caballos. El tema que hoy les voy a compartir es adolescencia y violencia en el noviazgo. El tema muy ad hoc con lo que nos acaba de suceder ahorita, ¿no? Con la intromisión en la charla, al inicio de la charla. Bien, este, vamos a empezar otra vez. Me gusta iniciar siempre con los conceptos porque nos amplía un poquito como más el panorama y nos sitúa en el contexto sobre la temática que estamos hablando. Entonces vamos a hablar de adolescencia, de violencia y de noviazgo. La siguiente, Ale, por favor. Bien, por adolescencia vamos a entender el periodo entre los 12 y los 19 años, nada más de manera esquemática, pensando en que la vez pasada tuvimos una plática en la infancia donde llegamos hasta los 7 años. De 7 a 12 años podemos tomarlo como una preadolescencia, aunque también puede haber casos en los que la adolescencia sea como más prematura, ¿no? Se inicia a los 12, pero se inicia a los 10, a los 9 años, sobre todo en niñas que con el uso de hormonas en carnes, los cambios de temperaturas y como los múltiples factores que estamos viviendo, ya hay niñas que desde los 9 años se están menstruando y que a los 12 años se están embarazando. Entonces vamos a dejarlo con esas excepciones, de 12 a 19 años, la etapa de la adolescencia. ¿Y qué es la etapa de la adolescencia? Pues muchos de aquí ya pasamos, ¿verdad? O algunos de los que están escuchando, que inviten, están en este rango de edad. Entre los 12 y los 19 años, pues la vamos a identificar como una etapa turbulenta, donde hay un montón de aprendizajes y un montón de cosas que van corriendo a la vez. Es una etapa de contradicciones donde se nos pide que seamos adultos, pero a la vez se nos trata como niños. Y entonces en esta contradicción, pues va a haber una rebeldía y al adolescente le llamamos como la época loca, el rebelde o el adolescente, ¿no? Incluso ahí la palabra adolescente es como aquel que se dolece, al que le duele. Y yo no estoy muy de acuerdo que sea una etapa en la que la sufres. O sea, sí se sufre, pero también se goza, ¿no? Como cualquier etapa, pero sí tendríamos que sacarla como de que es como los cubiertos. O tenemos un montón de conceptos, ¿no? Incluso estos nuevos que se finalizaron, que les dicen los ninis. Entonces hay que empezar a desencajar de ahí, hay que empezar a ver la adolescencia como lo que es. Una etapa maravillosa donde todos los aprendizajes corren a la vez. Y en esta etapa sí es bien marcado que hay un cambio y una formación en el pensamiento, en el cuerpo. El cuerpo del adolescente cambia y también las exigencias que se tiene de él a nivel social y por ende también todo lo que tiene que ver con lo sexo afectivo. Y vamos viendo cada una, ¿no? Todo esto ocurre a la par. Por eso es como un bombardeo en esta etapa donde no sabes para dónde ir y se vive con mucha intensidad. En el desarrollo físico, por ejemplo, lo primero es la modificación corporal. Y la modificación corporal va desde el crecimiento, ¿no? Desde cómo estamos estirándonos y hay dolores en los huesos, en las piernas, caminan y se tropiezan. Los brazos son mucho más largos que las demás extremidades. Los pies son grandototes, empiezan a salir barros. De verdad somos ahí como medio feitos, medios monstruitos. Y está registrado que se tropiezan justo porque no están acostumbrados a lidiar con las nuevas modificaciones corporales. También empiezan a crecer pelos bellos donde antes no teníamos. En varones, la barba, el bigote, pelo en pecho, las axilas, el pello cúbico. Se engruesa a otros bellos que ya teníamos, ¿no? En piernas, en la panza. Y empezamos con una serie también de retorno de depilación y cosas así. A las chicas les empiezan a crecer las mamas, se ensanchan las caderas, el pez del trasero, salen estrías. A los chavos, algo que es la configuración de la voz, ¿no? El cambio hormonal les impacta en las cuerdas bucales. Y entonces ahí tenemos a los que se les salen los gallos y las burlan en el salón, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes, chicos, si ya me cuentan. En las mujeres aparece la primera menstruación. Y para quien no le contaron en su casa que iba a menstruar, pues termina siendo un evento traumático, ¿no? De repente ves que estás sangrando y que no te mueres, que además no te cortaste, pero nadie te contó. Y los demás sí saben, o te manchaste la falda. Eso, eso sí está terrible. Hay que empezarles a hablar de la menstruación a niños y a niñas desde que van en la etapa primaria, ¿no? Desde que son niños. Pero esto ocurre en la adolescencia. Los estados de sueño también se modifican. Entonces tenemos adolescentes que parecen osos que hibernan, ¿no? Están ocurriendo tantos cambios que lo que necesita es dormir. Y ahí los tachamos de huevones, de flojos, que no quieren levantarse, que están durmiendo muy tarde. Pero hay también una modificación corporal que está exigiendo que este ser, pues, acumule y guarde energía para poder aguantar en el día. Entonces tenemos chavos que duermen, ¿no? Se levantan. Les cuesta mucho trabajo levantarse, sobre todo, ¿no? Se levantan después de las 10, 11, 12, una y no pasa nada, ¿no? Y además se levantan con un buen de hambre, ni siquiera con energía. Pero es particular de esta etapa de la adolescencia. En requerimientos psicosociales, pues, también va ocurriendo a la par una separación, ¿no? Ya no quieren estar con los papás, quieren salir de casa. Todo lo que esté fuera de casa les va a llamar la atención. Quieren ser ahora más parecidos a sus amigos que a los papás. Antes querían ser como sus papás, ¿no? Cuando sea grande voy a ser como mi papá. A mí me gusta estar con mi mamá. Y se peleaban la mano y ahorita no. Es lo que les lleva más lejos de los papás, está bien. Si es la reunión con los cuates, si es aquí jugar tu polito afuera en las canchas, si es pasarse en la escuela con los amigos en un videojuego. Eso es. Es ahora quiero parecer más a mis amigos. Igual afuera va a haber una consolidación de cualidades o necesidades para relacionarse con los demás. Es decir, en este me quiero parecer a mis cuates y quiero integrarme y quiero formar una nueva especie de vínculo que no es de mi familia, pero que sí son igual de filiales. Es donde empezamos con nuestras primeras amistades. Y generalmente las que se generan aquí duran y perduran a través de los años. Yo creo que muchos de ustedes todavía tienen amigos o recuerdan bonito a muchos amigos que tuvieron durante esta etapa porque se armaban vínculos bien fuertes. Si bien te pareces a ellos y si las notas como muchas cosas, eres bueno en deportes, eres como el galán o la chica atractiva o la popular, entonces te vas a rodear de amigos. Y mientras más se parezcan estos a ti y tú a ellos, pues más bien recibido eres. Pero si eres diferente, en esta etapa se castiga más. Cuando eres niño, no importa si usas mucho, si usas lentes o si te la pasas con tu mamá, los demás niños te siguen hablando igual. Pero cuando estás en la adolescencia, si marcas una diferencia, entonces se te castiga y se te aísla. Por ejemplo, si yo soy adolescente y expreso que me gustan las niñas, yo siendo niña, bueno, chavita, y me gustan otras chavas, entonces depende de la sociedad que esté, me van a excluir o me van a incluir, ¿no? Si yo soy la nerd o el nerd, que es un chavo que se pasa estudiando y todo y los demás se la pasan en las canchas jugando fútbol, entonces me van a excluir. A esto voy con los diferentes, se castiga, los excluye. Y es muy marcada en esta edad. Por eso están muy, están muy exigentes a esta edad, ¿no? Que quieren el maquillaje, que quieren el Netflix para ver la serie que todos los amigos están viendo, que quieren el balón de Tamarca, que quieren el peinado como el artista tal. Pues porque es una exigencia a nivel social y en su estrato, que es entre amigos, que se solicita para entonces poder permanecer. Bueno, y al mismo tiempo tienen que incorporar una serie de principios éticos. Entonces ya se les pide que no mientan, que sean puntuales en casa, que se cuiden diferente. Se les empieza a decir, no fumes, no tomes, entonces empezamos a meter otra serie de consignas y castigos a esta edad, que también el chavo tiene que introyectar para entonces ser un buen adulto, lo que sea que significa un buen adulto, dentro de su sociedad y con su familia. Se fomentan las capacidades intelectuales. No sé en otros países cómo sea, pero aquí en México de tener un profesor en la primaria, o dos, que puede ser la maestra de parvulitos o del jardín o de la escuela de la primaria, de un maestro pasan a tener doce. Y son ahora doce adultos que le hablan en doce idiomas diferentes. No están hablando de aritmética, de biología, de álgebra, de física, de cívica, de español, de matemáticas. Y además tienen un taller, ¿no? Tienen que aprender como una profesión informática, este, ¿qué otra había? Corte en conflexión, cocina, laboratorio. No sé, pero ahora hay un mundo de adultos que le están hablando y le están metiendo a su cabecita un montón de información. En alguna van a desprender y destacar, y en alguna van a salir a pasar la cuenta con un 5 o un 6, pero panzando, decimos así, ¿no? La pasan de panzazos, pero que no tienen habilidad para eso. Entonces, a nivel intelectual, también hay una exigencia, ¿no? Aprende, 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 y aprende para que seas mejor en la vida. Aunque jamás vuelvan a ver, este, biología o principios básicos de ética, o sea, aunque no les sirva para su vida, pero les llenamos la cabeza de todas estas sabiencias. ¿Hay una adquisición de responsabilidad social individual básica? Sí, también ya se les empieza a hacer exigencias como para dar paso al medio adulto. Se les pide que se hagan, desde casa empiezan a pedirse que se hagan cargo de su ropa. Ya pueden empezar a lavar su ropa, a participar en tareas de la casa, a ayudarle a papá con la mecánica. Cosas que cuando eran niños no podían o no se les pedía a quiciar. Algunos comienzan a trabajar, se les incorpora a lo que es la fuerza de trabajo. Y pueden ser algunos por hobby, como para que les alcance a comprarse el salón de la supermarca. Pero también algunos es como a falta de papá, o de mamá, o de algún miembro de la familia, o en alguna carencia, tienen que salir a trabajar para entonces necesitar ser fuerte económicamente a la familia. A la par, que va teniendo todos los demás cambios que he ido ahorita platicando. También ya son sujetos de investigación, o sea, ya se les puede, de acuerdo a la ley, ya son sujetos de investigación. O sea, ya se les tiene que hablar como matar no está bien, violar no está bien, robar no está bien. Porque entonces ya son acreedores de castigos. Ya no que solo van de la casa de los papás, los tíos y los abuelos, sino que también ya intervienen otros factores y los que se pueden meter en problemas. Y entonces hacer este cambio, en que ya no solo respondo ante mis papás, sino que ya respondo también ante un mundo afuera, pues puede causar miedo y puede generar también hacerse otras estrategias. Y también de aprender a elegir con quién se van a relacionar. No se pueden relacionar con el gañano y que va saliendo del reclusorio, porque entonces ya le compromete también a ciertos cargos a nivel social. También a la par, aquí intervienen cambios sexoafectivos. Tienen que adaptar a sensaciones y sentimientos cambiantes sexuales, que además que esta vez son las emociones que antes tenía, el amor, la tristeza, el miedo, las fantasías, la alegría, cual otro. O sea, todas las emociones y sentimientos que antes sentían una etapa atrás, que se vivían, se sentían y se iban, pero esta vez parece que se instalan y que se instalan con mayor intensidad. Y entonces tenemos chavos que apenas los miran o les sonre la niña y ya se sienten súper enamorados, ya se ven casados, la luna de miel. O apenas les hicieron un gesto y ya se les acabó el mundo, nadie los quiere, pobrecitos de ellos, nadie los comprende. Entonces, suena a juego y es chistoso. Y quienes ya pasamos por esa etapa, pues ya decimos, no manches, me cortaba las venas nada más porque pasaba el viento. Pero es que tiene que ver con todo este impacto hormonal, todo el crecimiento y todas las exigencias que se están pidiendo, que también hacen que las sensaciones y las emociones se vivan con muchísimo más intensidad que en otras etapas. También hay fantasías sexuales, se empiezan a descubrir que tienen sueños húmedos, que se levantan con cierta erección, con cierta excitación, con cierta humedad, y eso también te da un sacón de onda. Algunos aprenden a disfrutarlo, pero otros se asustan y son muy marcadas de esta, que sucedan en esta temporada o época fase de la adolescencia. Aquí les contaba que cuando eran niños buscaban el cuerpo del otro y jugar al doctorcito para revisar el cuerpo y a ver qué tan diferente eres de mí y cómo lo tienes tú y cómo lo tengo yo. Y hasta ahí quedaba, solo por descubrir lo similar o lo diferente que es mi cuerpo del otro. Aquí en la adolescencia sí buscan participar, sí buscan ahora saber la forma de función y el goce compartido con el otro. Ahora sí quiero besar, ahora sí quiero acariciar, y hay quienes van a querer ir más allá, al coito, o buscar información de ahora cómo se usa y cómo entra esto en eso u otro. Y es bien marcada la adolescencia. Hay una toma de decisión individual, tiene que ver mucho con qué información están recibiendo de casa y de afuera. A mayor información formal, esto lo voy a traducir así, como si yo a mamá y papá le hablo completamente sin tabú a mi hijo de sexualidad, es más real que lo esté previniendo de tener el inicio de coito, de su primera relación sexual, de su inicio de vida sexual activa, como quieren entenderlo, que la posterga más conocimiento real, científico tenga, de mira, si tienes relaciones sexuales en esta época, pues te puedes embarazar. El pene tiene que estar erecto para entrar en esta cualidad vaginal. Así, información que entiendan y que sea verídica, cuando ellos poseen esta información, las niñas y los chavos postergan más el inicio. Entonces, parece paradójico, ¿no? Que si tengo información y lo tengo muy consciente de todos los conceptos sexuales y de toda la vivencia sexual, parece que lo estoy entrenando para que ya tenga relaciones, pero ocurre exactamente lo contrario. Entre más información tenga, entonces lo que va a hacer es postergar y tener relaciones sexuales cuando sea más adulto. Entonces, aquí hay una elección. Va a haber niñas que decidan tener su primer encuentro sexual. Va a haber niñas que decidan que no, que se guardan hasta el matrimonio, hasta que sean más grandes, hasta que llegue el chavo indicado, hasta que se sientan seguras, hasta que ellas decidan. Y chicos igual, ¿no? Hay chicos que van a querer iniciar su vida sexual y tenerlas más. O la van a postergar hasta un mejor momento y con la mejor chica y hacerlo por amor y no se lo posee. Entonces, aquí sí es una etapa en la que se decide. Y basta con recordar. No sé si en los otros países suceda, pero aquí hay unos juegos que igual los... Pues, si buscas experimentar, si buscas tocar y si buscas que te toque jugar con el chico que te late o la chica que te late, y uno es la botellita, que es donde se juntan varios chavos, se sientan alrededor y giras una botella. Entonces, si el pico se señala a uno y la cola se le ha señalado al otro, la cola de la botella y el pico de la botella, a esos se les piden que se besen, o un castigo, o los encierras en un clóset. O sea, son juegos ya como más que intentes sexualizar, a tocar, a vivenciarse con el que te agrada. Y si no te agrada, pues ya elijas un castigo, ¿no? Pero el juego está en que beses y toques a quien te gusta, ¿no? O a los más que te gusten del turuquito con el que estás jugando. O sea, hay pijamadas donde las chavas se cuentan y hablan de chavos, se hacen chismógrafos antes, o se hacen diarios, se hacen diversas reuniones en la noche entre chavas y chavos, sobre todo más en las niñas, ¿no? Se hacen mascarillas, se pintan y hablan de los chavos, hablan de sexualidad. Hay otro juego que es la semana inglesa, ¿no? Onde te giras, te ponen chavo y chava de espalda, y te tiran para el mismo lado del beso y te giran de lados contrarios descachetadas. O algo así, recuerdo. Y también va a ir terminada a tener besos. Ah, los varones también pueden hacer reuniones para masturbarse en grupo, ¿no? Eligen la película, se pasan revistas. Esto es más en varones, en mujeres está como más asurado, o no nos atrevemos las chicas a hacerlo, ¿no? No está bien visto, pero la pijama la sigue. No necesitamos mascarillas y hablamos, cocorramos un ratito a los chicos y se puede hacer. Ah, los chavos hasta incluso se miden el pene, ¿no? O a ver quién ayacula más lejos, o a ver. Los juegos se dan en la adolescencia, tienen que probar, buscan experimentar, y es también ir adquiriendo y teniendo pensamiento. Los papás tenemos que estar listos ahí, restar la información que necesiten de acuerdo a esa edad, y que sea científica, ¿no? Que no sean choros y que no sea tampoco desde el miedo, porque les hablamos de sexualidad y les enseñamos el chancro, ¿no? O la vagina pudriéndose, o el pene cayéndose. Eso no es educar, eso es asustar, y no sirve. O sea, más bien hay que enseñarles qué es el condón, cómo se usa, qué hay de sabores, qué te previene, cómo saber que la otra o el otro no tiene una infección, ¿no? Sin mirar o leer, para también generar el propio cuidado, el uso de los conceptivos, el cuerpo, que no siempre es necesario llegar al coito, que es para ver caricias, abrazos, escritos, poemas, músicas, que puede ser muy placenta de edad, y que también te lleva al orgasmo y al discurso de tu cuerpo y de la otra persona, si no quieren llegar al coito, y si van a llegar al coito, pues hay que darles herramientas para que no queden embarazados y tengan que vivir una vida como mucho más castigada, ¿no? Porque están en la adolescencia y van a entrar así, en el mundo adulto, se quedan embarazados, que es otra parte de la información que les interesa, y si quieren adquirir conocimientos necesarios justo para no salir embarazados. El amor es una emoción o un concepto que empiezan también a generar y a crear, porque antes solo habían sentido ese amor y ese enamoramiento con sus papás. Eran sus máximos, sus guau, sus superhéroes, y ahora eso ya lo traslatan afuera, y entonces ya hay una niña que es su guau, ya hay un niño que es su guau, es su máximo, y entonces están tratando de habituarse, así como de, ¿qué estoy sintiendo en mi pancita? ¿Y por qué me erecto? ¿Y por qué palpito? ¿Y por qué me pongo rojo? ¿Y por qué se me traba la lengua con esta persona? ¿No? Cuando antes no me sucedía. Y entonces ahí también están generando un aprendizaje que a veces no es tan lindo porque se está llena como de vergüenza, ¿no? De, ah, ya dije lo que no quería decir, y intenta la charla que me dice. O, ay, ya me tembló la voz y se me salió el gallo, pues con el chavo que me gusta. Entonces, todo esto está sucediendo en el adolescente. No necesariamente lo duele, le incomoda. Esta etapa yo creo que es de las más padrísimas si se las permitimos vivir. Y si estamos siendo buenos guías, los maestros, los tutores, los primos, los tíos, todos los que configuramos como segundo adulto, si les damos herramientas, no siempre recaen los papás, pero sí son los principales. Si nosotros le regalamos herramientas, esta etapa puede ser de la, lo más frutífero y lo más padre y les da un buen sustento y una buena base para cuando formen familias o empresas, este, o llegan a la etapa adulta como quieran llegar. Entonces, no solo es un periodo de turbulencia y de agitación, sino que también es una fase donde gozan y se van descubriendo. Vamos a empezar al siguiente concepto, en lo que completa la plática, y viene el noviazgo. En la adolescencia es cuando generalmente empezamos con los noviazgos un poquito más maduros que en la primaria, porque también hay chavos que tuvieron un noviazgo de manita sudada en la escuelita, pero estos ya vienen como, este tipo de vinculación entre dos personas vienen con mayor intensidad, justamente porque están viviendo sensaciones, sensaciones, y todo el mundo lo están persiguiendo con mucha mayor intensidad. En el noviazgo, estas son las definiciones que encontré, ¿no? Es la persona que mantiene relaciones amorosas con otra con fines matrimoniales. Yo no sé si ahora ya es con fines matrimoniales, ya está esa palabra da miedo, ¿no? Ahora que vemos tantos divorcios, las definiciones alimenticias y todo eso, pues ya va, ya se busca. También el noviazgo es, se le llama novio y novia a las personas que van a casarse, o otra vez lo meten en el vínculo de casarse, a las personas que quieren casarse. Es un proceso por el cual, este me gusta más, es un proceso por el cual dos personas desarrollan una asociación íntima más allá de la amistad. Y sí, se forma un vínculo más intenso, es donde yo lo quiero conocer, también quiero que me conozca, y quiero aprender y generar nuevas experiencias con este ser. Eso es lo que busca y lo que se hace cuando uno entabla una relación de noviazgo. Cada cultura y época tiene distintas características antropológicas que se expresan en el noviazgo. Se los voy a traducir. Es decir, que quién sabe si ahorita yo estoy hablando de noviazgo, pero muchos de los chavos que atiendo y que tengo, ya no se llaman novios y novios, es mi ligue, mi amigo obvio, mi amigo con derechos, mi free, la chava con la que ando, como que ya no solo le huyen a la palabra matrimonio, ya también están huyendo a la palabra noviazgo. Y entonces, ahí también hay que bajar sus acerriones. Yo no sé si también en los demás países de la gente que nos están viendo se vaya degradando y diluyendo como, ya no quiero decir novio, porque decir novio también implica como ciertas responsabilidades, ¿no? Que vaya y le pida permiso a su papá y a su mamá, que tenga que salir con la familia de él o de ella. Y entonces, me quito como de estas, de estas solicitudes al decir que es novio o estas responsabilidades. Y entonces, mejor asumo que tenemos un líder, que somos amigos obvios, en los que vemos si esto se cuaja o no, ¿no? Si se coza o no, mientras hay un preámbulo. Y en estas relaciones, en este tipo de relaciones, también puede estar presente la violencia. En el ligue, en el ser amigo obvio, en los amigos con derecho y en el PRI, puede ser un vínculo amoroso, efectivo, pero también puede haber este, tintes de violencia. Entonces, por mientras nos quedamos con el mybiótico, que es un proceso en el cual dos personas desarrollan una asociación íntima que va más allá de la amistad. Y ahora, vamos al, el tema de violencia. Y, hablar de violencia no es algo que nos sea ajeno, no es algo en el que yo me constituya experta, y también, este, creo que todos lo hemos vivido y todos tenemos un propio concepto, una propia experiencia, una propia experiencia en la que podemos definirnos también en la violencia, ¿no? A todos nos ha sucedido. Y desde casa, o sea, tampoco es algo que tengas que esperar que pase fuera del seno. Ya nos dieron una nalgada, ya recibimos un grito, ya recibimos, este, alguna grosería de alguien que no conocíamos y que en la vida lo hemos vuelto a ver. Todos tenemos un referente de qué es vivir violencia o estar en una relación violenta, por momentánea o extensa que sea, con una persona conocida o alguien que nos ama, ya hemos pasado por ahí. Y entonces, si yo les hablo del tema, pues lo primero que vamos a sentir es que no es un tema agradable, ¿no? Que ya me está moviendo algo interno. Cuando digo violencia, ya me conectó a una fibrita donde me lastimó, donde me dolió, donde me incomodó, o donde no, no me sentí bien, ¿no? Algo pasó, pero no estuvo chido, o sea, eso no se sintió bonito, todos tenemos que ser referentes. Entonces, tomen la cuenta para cuando esté hablando de violencia, que ustedes ya son expertos en alguna parte, porque ya lo vi bien. Entonces, desde el libro, la violencia habla sobre qué es un intento de mantener, es cuando se intenta mantener el poder y el control sobre la otra persona a través del abuso o la violencia. Hay tipos de violencia, que es la psicológica, la emocional, la física, económica y sexual, son como las que más se habla o las que más se han estudiado, pero también hay otros tipos de violencia que no son tan fáciles de detectar. Aquí donde habla que es mantener el poder y el control sobre la otra persona, me gustaría también decirles que siempre estamos en relaciones de poder, que siempre va a haber un arribo y un abajo. Cuando yo no tengo conocimiento, por ejemplo, voy a pensar en algo desde casa, ¿no? Yo en mi casa no soy buena para cocinar. Entonces, quien funge y me va a enseñar, mis primeros novios fueron chefs. Entonces, ahí quienes eran buenos en cocinar y quienes tenían el poder en la cocina, pues eran mis novios. Ellos eran los que cocinaban y todo. Entonces, había una especie de poder donde yo les cedo ese espacio, por qué no lo manejo y por qué no lo sé y este sí desde sus habilidades tiene experiencia y lo hace. Entonces, ahí tiene un poder sobre mí, pero la diferencia está en cómo él me enseña y me involucra y me involucra en lo que yo no sé hacer. Entonces, te era, ah, ya vamos a hacer huevos, te voy a enseñar, mira, le se pone aceite, le vamos a hacer así, le echamos un poquito, le ponemos, le volvemos. Y entonces, me sentía cuidada, me sentía por debajo de él en conocimiento, pero no me sentía abusada ni violentada. Y él podía tener el control de la cocina, decirme, ¿qué sartén, a qué temperatura, cómo, dónde colocarme, mover mi cuerpo y así? Y no haber abuso ni violencia. Entonces, podemos estar cediendo el poder y el control y el otro lo puede mantener, pero aquí la diferencia es que si hay abuso y agresiones, entonces ya es violencia. Solamente en que le damos el poder y el control al otro o el otro nos somete a ello. por el poder y el control es también que siempre se va a vivir como una invasión al espacio sin mi consentimiento. Es decir, que el otro viene y me quiere imponer o manipular para que yo termine haciendo algo que él desea. Y entonces, la invasión puede ser desde mi cuerpo, me dice, te quiere decir cómo te vistas, qué debes de comer, a quién visitas, hacia dónde vas, a quién le dejes de hablar, tomar tu celular y revisar, tener tu contraseña y revisar. Todo eso son invasiones y todas esas son violencias, son agresiones a mayor y a menor nivel. pero que sea una invasión chiquita, eso no implica que no sea violencia o que en algún momento está chiquita que se repite varias veces, pues no me duela, no me incomode y no merme en mi relación de noviazgo. espero que vayamos bien hasta ahí. Ah, bueno, ahorita justo vivimos eso, tuvimos una invasión antes de iniciar, ah no, cuando estábamos iniciando esta plática y antes de iniciarla hubo una persona que estuvo mandando mensajes y que modificó ahorita la presentación con dibujos obscenos, eso es una invasión. No me tocó, no terminé con el ojo morado, ustedes tampoco, pero sí se sintió una agresión porque invadió un espacio donde nos sentimos seguros, donde nos estamos vinculando varios de distintos lugares para hablar de un tema sensible que es la violencia y en adolescentes. Entonces, esto que hicieron fue una invasión, no tuvo que haber una agresión física, pero todos sentimos, sentimos una molestia, un miedito porque invadió, traspasó una puerta que nadie de nosotros se le habíamos abierto, nadie le había permitido hablarnos en este tono, usar las palabras que usó, ni tampoco el espacio y el micrófono para que él se expresara así. Entonces, eso que vivimos hace rato es un ejemplo claro de violencia donde se ejerce nuevo poder, nuevo control, o puede que sí, pero lo que siempre prevalece es la invasión del otro en su espacio sin su consentimiento. Y entonces, pues en el cuerpo, confesiones, relaciones, en este caso fue en un espacio que considerábamos seguro y así podemos ir derivándolo. Y la sensación siempre va a haber un referente corporal de eso no está padre, eso no me gusta. Y cada quien va a responder a la violencia desde sus propios aprendizajes. Hay quien puede responder con una defensa de golpes, haber respondido igual con rocerías, con agresiones, hay quienes dicen evado, me salgo, me quito, me callo, me alejo, y todas están bien en la medida en que siempre terminemos salvaguardándonos. En la siguiente hay un esquema, la siguiente por favor, que nos los facilitó en los años 1939, 1980 o así, Leonor Walker, ella hizo un estudio con mujeres que vivieron violencia en Estados Unidos y era sobre violencia doméstica y al estar hablando con ellas en sus relatos checó ella que había como una secuencia que era fácil de seguir, ¿no? Cuando, o sea, no fácil de seguir porque, ah, lo detectas luego, luego es violencia, sino después de hablar con muchas mujeres que han vivido violencia y entonces encontró que primero en sus relaciones de noviazgo, bueno, en ese caso era el matrimonio, pero la violencia tiene un componente que casi siempre se presenta en el noviazgo antes que en el matrimonio. Entonces, regresamos dos acá, hay tres fases que ella marca, ¿no? La fase de tensión que dice que la pareja quien es el violento empieza a ser una violencia sutil. Es que tonta, ya te quedaron mal los frijoles, y por qué te pusiste eso, ay, no quiero hablar, ya callate, ya callate. ¿Otra vez? Es que ya me preguntaste eso. O sea, son discusiones continuas y bajo cualquier tema. Cualquier tema lo puede desentonar, ¿no? Y son como pelas chiquitas, pero que se van a deshacerbando, 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 o van subiendo de tono, van subiendo de tono, hasta que en un momento llega la siguiente fase, que es la fase de explosión y agresión. en esta fase de explosión, las agresiones son más severas. Es cuando ya llega la cachetada, cuando ya le cierran el ojo, cuando empujan, cuando hay violaciones sexuales. Aquí las agresiones suben de tono y son muy impactantes. Esta fase tiene una este, tiene una connotación. es la más aguda y es más corta. Entonces, aparece sí, después de haber guardado tanta tensión, de agresión, de agresión, de agresión, esta explota, aparece rápido, pero el impacto es atroz. Y después de esta, viene lo que es la luna de bien. Ay, mi amor, perdón, me he estado muy inocado, seguramente, este, no sé qué me pasó, estaba estresado, estaba cansado, y empieza a llevar los chocolates, las flores, a pedir perdón, y no te va a volver a pasar, te juro que te amo. Y esta es este, por esta, por la luna de bien, es donde se atoran muchas chicas y chicos, ¿no? Que preguntamos, ¿por qué se queda? ¿Por qué no se sale? ¿Por qué quitó la denuncia? ¿Por qué no pide ayuda? ¿Por qué otra vez regresó con él después de lo que me contó y le ayudé? Es por la luna de bien. Esto es lo que dificulta que salvamos de las relaciones de violencia. En la primera, en la fase de tensión, donde hay agresiones chiquitas, pero continuas, lo primero que pasa en la mente de la víctima es que se va a disculpar, es, seguramente yo hice algo que me hizo enojar, es mi culpa, hice culpa, le pide disculpas al agresor. Comienzan a usar recursos de evitación, ya me voy a callar, no voy a decir nada, porque no quiero que se moje más. eso es lo que no te va a hacer el victimario. Bueno, quien está recibiendo las agresiones, la víctima, perdón. También lo que va a hacer es tratar de agarrarse y decir, bueno, es que ahorita sí está enojado, pero, pues, es buen papá, es buen amigo, me ayuda con mis tareas, es este, es buen hijo, es inteligente, está guapo, y además, este, el otro es un hijo helado. Entonces, no siempre es así, eso es lo que pasa en la fase de violencia, intentas justificar, se culpa y tratas de sacar todos los positivos del agresor, ¿no? Por lo cual, vale la pena seguir con él. En la fase de explosión, que es cuando ya recibe el golpe, este, la violencia sexual fuerte que llega, pues, sí, al adulto, violencia sexual, los golpes, aquí es una fase donde la víctima comienza a decir, necesito ayuda, ¿no? Definitivamente tengo que romper el silencio y se lo cuenta su papá, se lo cuenta la mejor amiga, o se lo cuenta la tía con la que se lleva bien, o hay quien está en su círculo, pero empieza a buscar ayuda, o a veces, lo hace de manera indirecta, buscando en internet, folletos, información, preguntando en foros, pero le mueve algo, ¿no? Como de esto que pasó, no puede estar bien y también se llega a las denuncias. En la siguiente fase que es la de la luna de miel, ahí, y quien hace más, quien se mueve más, es el agresor, y entonces le busca convencer de que regrese, busca a los amigos y a los familiares, a las hermanas, y les dice, oye, dile que regrese, que ya me lo voy a pegar, que me perdone, anda, le ayúdame, mira que estoy arrepentido, y que no sé qué, hay toda una serie de cosas que hace como para compensar el daño, e incluso también denota una fuerte, fuerte, fuerte carga a hacer este, cuidados, limos, regalos, que nunca antes había tenido, ¿no? Exagera, exagera en amabilidad, y por esto es bien difícil que la víctima se desenganche, porque vuelve a ver el lado humano, la parte padre, y lo que le pasa a la víctima aquí, la verdad es que quiere creer, quiere creer que el otro va a cambiar, que va a volver a ser como cuando iniciaron el noviazgo, que va a volver a ser una persona buena, y entonces se vuelve a enganchar, duran un ratito bien, y vuelve a aparecer la fase de tensión, y otras la agresión, y por eso se hace como un ciclo que nunca termina, y supongo que por eso también lo metió como en el círculo de violencia, en una figura de círculo, no sabes dónde acaba y dónde empieza, porque así como acaba, así vuelve a empezar, ¿no? Me enojo, lo de miel, lo perdón, me enojo, lo de miel, lo perdón, y es bien difícil, ¿no? A veces no sucede así, que sea la línea total, hay mujeres con las que yo he trabajado, y no hay una de miel, solo hay tensiones, golpes, violencias súper fuertes, un aguante, un tiempo de calma, igual va a haber violencia, y a veces la luna de miel, aunque haya estado presenta algunas veces, se empieza a diluir, y ya nada más vamos de violencia poquita a la grande, poquita a la grande, poquita a la grande, y entra en un proceso la víctima, que haga lo que haga, no se puede salir de ahí, y entonces tenemos ahí ya otras cosas que se desencadenan, depresión, se torna violenta, si con mi novio estoy viviendo violencia, pues en la casa no quiero ni ver a mi perro, que ni me hable nadie, y llego con enojos, o llego con llantos, ya no quiero salir, ya no me cambio, ya no me he visto, ya no me he baño, y lloro, y lloro, y lloro, y entonces es cuando los otros se pueden dar cuenta, incluso cuando yo no pido ayuda, o también se dan cuenta porque ya traen el triple golpe y el ojo cerrado, y no pueden seguir diciendo y mintiendo, que se cayeron tres veces de la escalera, que abrieron el gabinete y se pegaron con la puerta mil veces que en el mes, y es como se descubren las violencias. A la parte que sucede la violencia con el, en el noviazgo, puede haber otro ciclo de violencias moviéndose al mismo tiempo, la chavita que está con el novio, o el chavito y la novia, y son maltratados, ¿no? Tienen su ciclo de violencia. Pero a la vez, cuando llega a su casa y quiere contar, pues acá su papá está golpeando a la mamá y hay otro círculo de violencia. Y pues si quiere ir a la escuela, pues también se mueven otros ciclos de violencia, ¿no? Ah, pues es la nerd, es la niña que no hace qué y el bullying, ¿no? Esto que estuvo muy de moda, el bullying es otro tipo de violencia. Entonces, entender nada más que hay un tipo de violencia puede estar sucediendo en el noviazgo, pero a la par, también puede estar viviéndola en otras áreas y decir, pues es normal. En mi casa se moquetean a mi mamá y es normal. En mi casa, si hago algo mal, a mí me golpean y es normal. Es la forma en la que se ama y entonces siempre empezamos a normalizar la violencia. Por eso no siempre circular va lineal y van siendo varios círculos en varias esferas de nuestra vida. Por eso también es muy complicado que la violencia se desenarañen, ¿no? Que de primera que des un consejo, entonces la chava y el chavo se decidan a dejar el noviazgo. No es tan fácil y ahorita les voy a hablar de algunos modos de prevenir o cómo intervenir cuando estamos viendo que alguien se conoce en un círculo de violencia. La siguiente, por favor, Ale. Entonces, vamos a sacar esto de la violencia, algo que sí tiene de características, es que es sistematizada, ¿no? Empiezo de algo gradual a algo que explota. Entonces, empiezo con las palabras subo a lo físico y hasta hay a quienes terminan encerradas, ¿no? No vas a salir y te voy a hablar en tu casa y cuando yo te hable me tienes que contestar. O ahorita con todas las nuevas tecnologías, ¿no? Si, cuando yo te marque tienes que poner la videollamada para ver que estás en tu cuarto y que no saliste con tus amigos o que no quita la pinta. Entonces, ya hay un sistema, ¿no? Sí hay un modo de ejercer la violencia. Es recurrente es decir, no ocurre una vez al año sino que vas subiendo y vas tomando varios, varios eventos que van sucediendo. Sucede y sucede y sucede. Es dirigida, es a ti, a ti porque tú eres mi novio, tú eres mi novia y entonces tengo todo el derecho del mundo de decirte qué hacer, con quién, cómo decir, etc. ¿Es decidida? Sí, y esa es la que quiero como que le pongamos mayor énfasis, es decidida porque parece que la justificamos todo desde la frustración. Es que se frustró y ya no sabía qué demonios hacer y ese fue su último recurso, por eso estalló, por eso te golpeó, por eso te empujó, por eso te pegó, por eso te dijo la grosería y no, no es así. Siempre uno antes de enojarse decide y hay uno que no sé si allá en sus casas lo usan pero es como no cualquiera se pone con salsón a las patadas, ¿no? Depende cómo veas al otro si tú diriges la violencia, no, ¿no? Entonces puedes invitarle desde lejos ¡Ey, tú vete! Y le mientas la madre o te paras y dices ¡Ah, pues cómo está de mi güey los cacheparritos! Pues si le doy un cachetado y me responde pues sí respondo. Entonces por eso es decidida. Siempre tenemos el componente intelectual a la par y decidimos ser violentos. No es algo que se nos salga de las manos. Sabemos que estamos ejerciendo violencia porque la conocemos, la preparamos, la dirigimos y la usamos continuamente. Entonces la violencia es sistematizada, recurrente, dirigida y la decido. Decido ejercerla. En la siguiente también es importante desvincular la violencia del enojo. Siempre creemos que quien va a violentar y quien es agresivo es porque está enojado. Y entonces aquí cuando el chavo o la chavita viene a nosotros y nos dice ¡Ay, es que ¿qué tienes? Es que me peleé con Joaquín, ¿no? Un ejemplo. Sí, me peleé con Joaquín y me terminó gritando y me sacudió de los brazos. ¡Uy! Escuchar eso para un papá o una mamá es así como de quiero ir y desmadrar eso Joaquín, ¿no? Quiero deshacer, quiero que desaparezca, tocó a mi hija. Y al revés, ¿no? Si la chava le dio un cachetadón y además le rompió el celular y a qué te costó, ¿no? Y además era un iPhone de este submodelo. Pues también quieres ir a deshacer a la chava, ¿no? También le quieres ir a decir tus cosas y eso, eso hay que tragárnoslo, ¿no? Hay que aguantar varita ahí. Entonces, hay que decirles que existe el derecho a enojarnos, o sea, sí puedes enojarte, sí entiendo que se puede enojar el otro, pero lo que no, lo que no hay derecho es a maltratar cuando uno está enojado. Para ambos casos, para la víctima y para el agresor, esto tiene que estar claro. Puedes estar enojado si es tu derecho, pero eso no te da derecho a maltratar. Estar enojado no va a ir implicado que tú tengas que violentar, que tengas que ser gozado. Y entonces, también hay que, al desvincular la violencia desde el enojo, pues también quiere decir que puedo violentar desde las otras emociones. Por ejemplo, ¿desde el amor puedes violentar? Sí. Te amo tanto que si tú me dejas, me mato. Es que te amo. ¿Sí? Es que te amo tanto que si tú bailas con otro o con otra, me pongo súper celosa. Súper celosa. Eso sería desde el amor. Desde la tristeza. Ay, es que estoy aquí todo triste, todo me sale mal, reprobé tal materia, este, mis papás no me dejaron ir a la fiesta, estoy súper triste. pero es tu culpa. Es tu culpa que yo esté así porque si tú hubieras estado o me hubieras echado una llamada o me hubieras preguntado cómo estaba, como si el otro tuviera este, el pensamiento acá de telepatía, ¿no? De, ay, lo acaban de trañar, ahorita lo voy a marcar. Ah, reprobó, ahorita lo voy a marcar. También, desde ahí, es violencia, ¿no? Me saca de una, me estás culpando de algo que yo ni siquiera sabía. Entonces, desde la tristeza, el otro puede estar manipulándome y controlándome emocionalmente. Desde la felicidad, también, ¿no? Estar como súper tomando, fumando, aquí en la fiesta o, quítanme fumar y tomar, pues estamos en la fiesta y estamos muy contentos en los juegos mecánicos y entonces empiezo a hacer bromas y a burlarme, ay, así como este que es un tonto la otra vez y empiezo a contar cosas que eran íntimas y que pasaron solamente entre él y yo y puede ser desde que se ha tomó agua y la escupió y nos bateó a todos y todo así, ¿no? O hacer una broma de, ah, ella le decimos las patas chuecas porque, y yo soy así como de, ay, ya me estoy sirviendo en frente a los amigos. Desde la felicidad, también podemos violentar y hacer agresiones. Desde el miedo, también, ¿no? ¿Cómo podemos violentar desde el miedo? Déjenme pensar en un ejemplo. Ah, por ejemplo, este, generalmente nosotros en pareja queremos que el otro se atreva a hacer más cosas de las que ellos se creen que son fuertes, ¿no? Por ejemplo, yo sé que mi novio o mi chavo es, este, súper bueno para hacer tiros de vaso y entonces lo empujo y lo inscribo en una competencia y le digo, ándale, sí, no sé qué y entonces este compito y todo desde su miedo y sí hace los desestos y todo y la culpa, ¿no? Que por tu culpa me sentí ahí y me pusiste en vergüenza y que no sé qué y lo vuelves a hacer y entonces vas a ver de lo que soy capaz. Desde el miedo, desde mi propio miedo también puedo violentar al otro. De, tú me expusiste, tú me hiciste, tú me jodas. Entonces, no siempre ejercemos violencia y no siempre resignamos violencia de un ser o una persona que está enojada o a la que le hemos hecho algo. La violencia se decide y se puede hacer y se mueve desde todas las emociones, desde el amor, la tristeza, la felicidad, el miedo, el amor. Ahorita que pasemos a las preguntas, aquí me gustaría a ver si ustedes pueden poner un ejemplo de cómo han recibido violencias y agresiones desde otras escuelas y que y que le sacó de onda, ¿no? Así como de me dice que me ama y me hace esto, pues está triste y ahora quiere que yo también me sienta triste. O sea, así me pueden comentar. ¿Cómo podemos apoyar? Los que estamos fuera y vemos violencia o nos piden ayuda, la siguiente, para que la puedan ver, que es cómo las podemos apoyar, es si te confía tu hija o tu hijo o el chavo o la chava, tu amiga, tu amigo, o sea, si llega la persona y te dice, ¿sabes qué? Me cacheteó o sucedió algo, peleamos, lo que sea, tú te enteras con una violencia de la violencia, lo primero que hay que hacer es escuchar atentamente y cuando lo escuchemos es sin juicios, ¿no? Es si le escucho y al escuchar miro cómo está, si está triste, si está roja, si está temblando, si está pensativa, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que sigue es que le vas a decir que cuenta contigo, que le vas a apoyar. Así te hiervan las ganas de ir a matar al joaquín o a la chuchita tú le tienes que hacer saber que estás de su lado, que entiendes por lo que está pasando y que le estás escuchando y que ahí estás. Eso ya al principio es un avance para quien está confesándose o quien está viviendo violencia. Para el agresor también hay agresores que dicen, chango, sí la pegué y todo y la sacudí y no estuvo padre, no me gustó, ¿no? porque le di miedo, porque no es la relación que quiero generar o porque yo siempre juré que no lo iba a hacer y ahorita me parezco a mi papá, ¿no? Yo juré que no lo iba a hacer por lo que se sucede el niño y ahorita lo estoy haciendo. De todos modos, es escuchar sin juzgar, mirar atentamente, decirle que cuentas con él, con ella y que le vas a apoyar para ambos casos, víctima y agresor. Generalmente nos vamos a la víctima y olvidamos a los agresores que también ellos pueden estar pidiendo ayuda porque neta no saben cómo hacerle, ¿no? Cómo salir de de estar agrediendo o generar relaciones padres, ¿no? Sin miedo a perder al otro, sin miedo, sin tener que estar ejerciendo control y poder para que la otra o el otro no se vayan de su lado. Si no sabes qué decir, te puedes quedar en lo otro nada más como que te escucho y te apoyo. Puedes informarte después, oye, no sé qué decirte pero déjame buscar información y entonces hay un buen información en las redes o en los gobiernos de varios países ya también hay muchos conceptos que se manejan desde las bases de género, de violencia de género. Hay documentos, hay libros, busca profesionales, sexólogos, abogados, ya hay varios que están adentrados en el tema de violencia y violencia de género. Te puedes documentar, puedes derivar, puedes pedir información, hablar, preguntar para entonces saber también qué hacer. No siempre tenemos los conocimientos a la mano y no siempre sabemos cómo o qué hacer, pero puedes decir, dame un chance, lo investigo y voy a tener una mejor respuesta para ti, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia para quien nos está contando. no le podemos exigir, déjalo, no le hable, desbloqueé, déjalo, no le con posible. Los cánceres generaron algo y además las inquietudes del amor, bien complicado romperlo. es un proceso y que puede volver a caer porque ese que le agrede también es la persona que no solo le muestra agresión en su nojo sino que también le muestra cariños, afectos, cuidados le compra, le regala, le pregunta cómo está, también hace cosas que los demás no hacen y que le es difícil verse si está en una relación de violencia donde para todos los demás es claro porque claro, estamos afuera y a nosotros que nos importa que le deje de hablar porque no estamos vinculados pero ellas y ellos sí entonces salir del ciclo de violencia es bien complicado como también aceptar que se está dentro del proceso de violencia y también es que hay una fuerte tendencia a creer que puede cambiar, a que se puede volver a lo romántico, a lo bonito y se fantasea, se fantasea que el otro tiene la intención y que puede cambiar por sus propias herramientas es difícil, sí lo pueden hacer pero generalmente se necesitan más involucrados más profesionales, grupos, ayuda para el agresor y quien termina ahí en la terapia y buscando ayuda siempre es la víctima entonces ahí también hay que involucrarnos con el agresor la otra pregunta que hay que hacer es cuando yo me entero que hay violencia primero me tengo que preguntar ¿qué pienso yo de la violencia? y generalmente todos vamos a contestar que es algo que no lo quiero vivir que no quiero que le pasen a mis hijos, a mis hijas, a mis amigas, a mis amigos pero también y mi involucro no por ejemplo ahorita que tenemos gente que creo que aquí de caballos que se dedican a quimioterapia ustedes pueden estar yendo por arreglar la cadera de la chava es que se cayó y no sé qué y en el transcurso de que están trabajándole la cadera para alinearla para arreglarla o para volver a su movilidad se enteran que fue porque el chavo la empujó de las escaleras y se cayó y entonces así se dislocó no se lo contó a sus papás pero se lo contó al fisioterapeuta de la clase de quimioterapia ¿no? de la sesión de quimioterapia entonces me pregunto ¿qué pienso de la violencia? uy no, pues sí está feo ¿me involucro? ¿le ofrezco? ¿me ayuda a esta chava? ¿o nada más me dedico y le arreglo la cadera? y ya lo que esté viviendo pues ya es su bronca hay dos formas ¿eh? otro ejemplo es mi amiga está viviendo violencia ya su novio le dio la primera cachetada y todo nada más la escucho y le digo ay qué mala onda y no me meto esa es una opción otra vez no meterme o sí involucrarme pero en todo siempre es este tienes la opción de no involucrarte de no ofrecer tu ayuda de no ofrecer tu oído de no ofrecer tu escucha y salirte porque vuelvo a lo mismo todos hemos vivido violencia y es incómoda es incómoda escucharla es incómoda vivirla y es incómoda tratar de querer ayudar al otro cuando sabemos que salir de ahí es que está difícil o que también difícilmente no voy a hacer ni rascar me van a decir a tú que te metes a tú que te importa no sé tú es que me apoyes entonces lo ideal sería que si nos involucráramos porque entonces así vamos a poder tener un cambio pero si no puedes también estás en tu derecho de decir si me involucro hay que pensarlo siempre desde si va a estar bien mi hija o mi hijo si va a estar bien mi amiga y mi amigo si va a estar bien yo pues ya tiene cierta valoración positiva ¿no? que yo me involucre porque como esté bien el otro voy a estar bien si me involucro hay que ofrecer esto lo escucha un espacio de confianza de seguridad decirles que cuando estén listos uno ahí está y y es cansado está escuchando que pelean que discuten es cansado entonces hay que tener paciencia y también este ir hablando y decirle oye eso que me dices me lo vienes repitiendo desde hace 20 meses ¿no? no te estás sintiendo bien no te estás sintiendo bien yo creo que no te lo mereces que eres una chava o un chavo que vale la pena hay que sacarle como hay que jugar a hacer su conciencia y su parte fuerte en la autoestima porque lo borra ¿no? piensan que se merecen que todo el matrimonio que están recibiendo lo merecen entonces así es como podemos ayudar lo mejor sí sería que nos involucráramos fortaleciendo a quien está recibiendo la agresión un siguiente que es este lo que yo he escuchado como de papás y tutores que es ¿cómo le respondo a sus preguntas? ¿hasta dónde respondo a sus preguntas? ¿cómo hablo de su relación? ¿quieren ser los corpás? aquí pasa que ah bueno voy una por una ¿cómo respondo a sus preguntas? si me está diciendo oye este el otra vez le pegaron porque la violencia contamos también a través del otro fíjate que a mi amiga le pasó o el otra vez vi este yo digo puerta para que escuchen ventana y entonces hablamos de nosotros de manera impersonal ¿no? para no decir que yo soy la que está recibiendo la violencia o no decir que yo soy el que estoy haciendo violencia hago preguntas y el que está escuchando puede intuir así como de no me suena que sea la amiga me suena que seas tú ¿no? la que está viviendo ahí ¿cómo respondo? y hasta dónde respondo las preguntas es lo mismo que con los niños hay que preguntarle ¿a quién le está pasando? ¿y tú qué piensas? ¿y qué crees que debería hacer? hay que fomentar el pensamiento autocrítico y que sean ellos los primeros que responden ¿tú crees que eso está bien? ¿y cómo se sentirá? ¿piensas que está bien? que reciba eso ¿qué otra cosa puede hacer? ¿cómo se podría detener él cuando está violentando? ¿y cómo puede ella resolver esta situación? hay que responder con preguntas con preguntas, preguntas y así vamos a sacar más información información que le sirve a quien está preguntando porque muchas veces ya tienen las respuestas o lo están viviendo o podemos saber como realmente qué quiere que les haya respondido ¿cómo hablo de su relación? esta es otra pregunta que los papás no saben qué tanto se meten en la relación de noviazgo y yo aquí lo que pienso es que si está el novio y la novia el papá y la mamá no pueden estar en medio pueden estar atrás de quien de esta pareja o de quien es su hijo o de quien es su amiga sosteniendo para el día que se caigan o el día que necesiten una relación un golpeen y digan aquí está mi papá aquí está mi amiga aquí está mi cuate mi primo mi tía mi maestro hay que quedarnos fuera de la vinculación de novio-novia no quedar en medio sino atrás como contención es decir que si se tropiezan o se caen ahí estamos nosotros como para contenerles para cargarlos para salvarles de la caída del razón entonces hay quienes quieren ser los papás cool como que les cuenten todo y les ponen la habitación y les ponen hasta las cervezas ¿no? o en el fin de no ser tan invasivos pero eso tampoco es como lo más recomendable puede ser buena onda pero al final de cuentas tienes que ser el papá ¿no? hay quienes quieren este ser súper invasivos que les digan todo que dejen al novio o a la novia cuando ellos dicen que dejen de llorar cuando ellos lo piden este los regañan es que eres una tonta como se lo permitiste eres un tonto ya a tu edad es que no tienes dignidad y ahí terminamos habiendo otro ciclo de violencia donde tú ahora lo violentas y lo agredes y tú ya no le dejas salida ¿qué va a hacer? volver a regresar con el novio o la novia que son violentos entonces ni tan cool ni tan invasivo hay que quedarnos alrededor mirar cuestionar oye eso no es normal ¿no? ese grito no es normal ¿por qué no le dices que lo hablen invítalo acá? hay que reconocer hay que conocer hay que conocer a los novios de nuestras amigas hay que conocer a los novios de nuestros hijos y conocemos a nuestras amigas conocemos a nuestros adolescentes pero también hay que conocer a los otros eso sí no tenemos conocimiento son quienes están adiviniendo a nuestras redes y a las personas que nos llamamos ¿qué debo hacer si detecto que esta es una relación de violencia ya sea como víctima o victimario brindar información brindar apoyo señalar oye eso que está pasando no es normal tratar por lo más de no reaccionar con violencia como lo voy a ir a golpear la próxima vez que te haga eso dime yo le corto los ¿no? este es que no entienden hasta que uno les golpea hay que usar más violencia creo que lo primero que se puede usar es buscar información y señalar por lo pronto que eso no está bien que eso no tiene por qué suceder que hay otras formas y ya eso nos da un atiduo como de que les da chance de poder averiguar y cuáles son esas razones a mí en terapia me llegan generalmente quien deriva no llegan primero porque ellos están viviendo violencia no es el adolescente el que dice ah quiero ir a terapia porque no la estoy pasando bien es el papá o la mamá que no está viendo que ya no come que ya no sale que se pasa durmiendo que llora todas las noches que baja de calificaciones que también puede pasarlo con tal vez que suba de calificaciones ese es quien detecta y dice esto no está bien las hermanas mayores o hermanos que es a quien les tienen confianza hablan un mismo idioma un lenguaje o salen juntos y pueden ver las dinámicas de pareja violentas ellas también son quienes oye puedes tratar a mi hermana oye mamá mi hermana necesita terapia o entre amigos buscan quien les pueda apoyar o dar consulta la tía cercana también hay una tía que es muy apoyadora y que también puede derivar profesoras y profesores en esta etapa todavía los profesores están como muy atentos pueden ver cierta dinámica conviven mucho con ellos y hay chavos que tienen cierta cercanía con ellos entonces también los profesores son quienes pueden ofrecer ayudas hay escuelas en la escuela entonces también ahí se pueden acercar y colegas de profesión a mí por ejemplo también me lo mandan chavas que trabajan depresión y duelo o adicciones pero no trabajan relaciones de violencia y las detectan entonces esas también me las derivan a mí hay una forma que yo proveo dentro del consultorio o en la terapia asistida con caballo como un elemento primordial para la prevención de la violencia y que puede ser llevada a casa desde los tutores desde cualquier persona sin necesidad de llegar al consultorio ¿no? y es la siguiente la siguiente dale por favor la prevención tiene que ver con que yo desde casa fomente el encuentro con el otro desde la expresión de los afectos es decir que yo le enseñe a comunicar de un modo asertivo desde casa y que desde casa yo aprenda a expresarme sin sentirme intimidado controlado sumiso cuando nosotros hacemos esto desde que somos niños pues afuera es muy difícil que permitamos que nos rastoque o dejemos pasar una violencia es decir que hay que enseñarles a identificar sus emociones y comunicarlas al otro va desde ¿dónde lo está sintiendo? no, pues es que siento que me hierve la sangre y me pongo súper caliente se me hinchan las venas me duele la cabeza el corazón si me hace así yo ya no sé qué hacer ¿no? y va desde ¿cómo identifico yo que me estoy enojando que me estoy poniendo contento? no, pues el corazón también me palpita pero esta vez es como bien relajante bien rico sonrío y los ojos siento hasta que me brillan y respiro y me cuesta trabajo respirar todos estos referentes corporales para el amor para la tristeza me siento apretada chiquita me duele el pecho me cuesta ver la luz es que hasta yo llore no me puedo levantar el cuerpo me pesa si nosotros nos enseñamos y enseñamos a los otros a expresar desde las emociones entonces ya es menos frecuente que diga porque estuve afrostado porque me enojé me lo madré o le pegué o le grité o lo insulté porque lo primero que voy a hacer es revisarme a mí hacerme responsable y cuando lo identifico entonces lo puedo traducir expresarlo y sacarlo de un modo en el cual no tenga por qué ejercer violencia agresión o abusos por ejemplo esto que tú comentaste me dolió ¿te acuerdas hace rato que hiciste este comentario en frente a los amigos que para ti fue broma yo lo sentí como agresión ¿no? era algo que había pasado entre nosotros que era íntimo y me dolió que se lo contáras y me sentí enojada ¿te puedo pedir que no lo vuelvas a hacer? y entonces ahí ya paramos una violencia porque entonces ya hice un corte para que no sea recurrente dirigida y decidida hacia mí si lo vuelve a hacer una vez que yo ya le comuniqué que ya lo sentí que ya lo expresé que se lo dije directo entonces está decidiendo ser violente y agresivo y ya no quedan mis manos quedan las manos del agresor y quedan mis manos retirarme de esa relación también puedes enseñarles a decirles no estoy de acuerdo contigo sabes que lo pienso diferente me sentí y entonces es me sentí lo pensé lo lo viví cuando hablo desde mí y lo puedo poner y traducir al otro difícilmente voy a hacer violencia difícilmente me va a salir el grito o golpe porque estoy haciendo una revisión de mí y estoy respondiendo ante el otro brindando la información de cómo me estoy sintiendo cuando nosotros nos vinculamos si en el primer noviazgo aprendiéramos a hacer esto en la primera relación afectiva entonces no nos veríamos involucrados en círculos de violencia agresión o sería las menos de las veces podría aparecer este círculo pero haríamos un corte rápido porque nos permitiría entonces decir ah esto fue lo que no le gustó y si me pasé yo no pensé que estuviera agrediendo pero así como la cuenta pues si hubo una inversión invadí su intimidad o si usé algo que no me prestó y yo se lo presté a mi padre pensando que como es mi novia pues yo le puedo apostar la regla ¿no? el lápiz o saca puntas o algo así ¿no? o sea como tomar algo sin su permiso acuérdense que eso es violencia tomar sin consentimiento irrupir en el espacio del otro invadir entonces si yo me comunico y hablo desde las emociones es más difícil que se cole la violencia o que se perpetue y permanezca en mis relaciones de vínculo y si va desde el noviazco pues se va a expandir a como yo me relaciono en el trabajo en la escuela con seres que sí tienen cierto poder por ejemplo como mi jefe mi maestro mi profesora este también voy a poder comunicar y de niños si lo hacemos de chiquitos y de niños como me duele aquí arde me pone triste voy a llorar pues así hacemos una descripción pero cuando llegamos a la adolescencia tenemos esto de detalles porque lo digo yo y entonces ya cortamos ahí con la expresión y con la modulación de sus emociones y sus sentimientos que claro cuando llegan a un noviazco que tampoco saben cómo relacionarse no saben cómo hablar no saben cómo decir todo esto que están sintiendo cómo la acomodan y se lo dicen al otro sin que salga en modo de agresión en la siguiente son algunos ejemplos de cómo yo trabajo en la terapia con caballos y a través de los caballos ¿ah, le puedes dar la siguiente por favor? a través de los caballos veo que hay un feedback inmediato ¿no? el caballo un feedback inmediato es te manda a hacer una actividad y tú te pones del nabo o sea te pones te pones enojado te frustras porque no sale porque el caballo no llega donde te pedí que lo llevaras o porque te estoy contando el tiempo por una actividad por algo que yo te mande a hacer yo te voy a generar que explote el enojo o que te frustres ¿no? esa es mi tarea buscar que llegues ahí para mostrarte que no necesitas ser agresivo o ser violento pero que puedes estar enojado y frustrado a la vez es decir no porque te frustres si te enojes le vas a dar una patada o vas a navegar al caballo le vas a pegar y si sí el caballo tiene un feedback inmediato aunque no le grites no lo golpees ya le estás mandando un mensaje de incongruencia que el caballo lo detecte y responde a eso y lo mismo pasa en casa o con la novia ¿no? es que me enojé y le pegué y la aventé el coche al de enfrente pero no era contigo amor contigo estoy bien pero ya le trastocaste su seguridad del momento que estaba rico contigo mientras iba platicando mientras manejaba pero ya le pintaste le metaste la madre al otro y le aventaste el coche pues termina siendo también una versión que recibe el otro entonces el caballo nos permite también magnificar situaciones y ponerte en el momento para que tú ensayes cómo puedes no ser agresivo cuando estás con tu novio o en una relación que te importa ¿no? entonces el caballo va a reaccionar o sale corriendo o levanta las patas o mueve la cabeza y hace sonidos porque tampoco te entienden ¿no? si me estás diciendo algo pero estás viendo otro y te mueves y además estás frustrado y enojado no te entiendo y lo notas en el caballo entonces quien está trabajando con el caballo lo va a notar va a tener un feedback inmediato cuando también trabajan con todo el caballo pues al caballo no le gritan no le pegan y también me da chance a mí de cuestionar oye ¿por qué aquí no le pegas al caballo? y con tu novia sí o con tu mamá sí para ser evidente que la violencia también es selectiva elegimos con quién ser groseros con quién ser agresivos y a quién dirigir nuestro novia en el manejo del espacio personal esto me sirve sobre todo con las chicas que viven violencia que el caballo puede estar muy insistente encima y encima y encima y a veces me ha sucedido muchas veces que el caballo deja a la persona entre la pared o la barda y el caballo te va apretando te va apretando te va apretando y eso es lo que hace la violencia te va cortando espacio, espacio, espacio que hay un momento en el que ya no puedes respirar ya no te puedes mover y ya ni puedes gritar ni pedir ayuda pero te va aislando de todo eso pasa con la violencia se rompen todas las redes donde nada más estoy yo que te someto y tú que me obedeces y el caballo puede hacer eso con las personas que no saben poner límites que no se mueven no se defienden no defienden su espacio el caballo lo identifica el caballo va a identificar eso y me ha pasado muchas veces y los va a encerrar ¿no? los va a ir encima y encima pues no pasa nada no pasa nada no pasa nada y yo lo que busco ahí es que la persona aprenda a movilizarse aprenda a decir no aprenda a colocar el caballo a cierta distancia donde ella esté cómoda y a la vez que lo va haciendo con el caballo también veo que hay un reflejo que va sucediendo con el novio o la novia le va poniendo límites va siendo más clara cuando habla se va moviendo se va agitando que empieza a salir y entonces empieza a desvincularse de este ciclo de la violencia adquiere herramientas que le van a permitir defenderse en el mundo de allá afuera o en la situación en la que está viviendo la violencia el espacio donde esté con el caballo también suele ser un espacio seguro porque el caballo no juzga ni a quien es agresivo ni a quien está recibiendo la agresión ni a la víctima ni al victimario el caballo es caballo con cualquiera de los dos que llegue y les brinda un espacio seguro para ser para hablar yo no veo que un agresor diga contento soy agresor y le pego en algún momento llega una incomodidad de no querer ser ese porque lo que quieren es que le amen y no estar ofreciendo pues un vínculo desde el miedo que por miedo no me dejen y eso sucede en muchas de las veces hay quien es agresivo porque sí porque recibe una recompensa le gusta que el otro sienta miedo y que el otro se cometa pero cuando viene la terapia de esos no vienen viene generalmente quien sí quiere cambiar y quien reconoce que no está padre a sentir mala a quien es objeto de amor y entonces el caballo le brinda eso no le juzga le mira como persona y le ofrece oportunidades para mejorar y hacer cambios en su vida la expresión de las emociones también las puedo poner igual que como los niños a que pongan etiquetas para que las identifiquen en las partes del caballo los puedo poner a que verbalicen oye en ese momento que estará sintiendo el caballo como crees que que expresa su enojo o cuando están en manada tú que piensas acerca de de ese caballo como crees que expresa su enojo como crees que expresa su afecto de quien será novio entonces pueden hablar a través de los caballos de sus propias vivencias también les pongo a hacer trabajos de cuidado en buen trato sobre todo en los varones me toca que siempre quieren hacer como caricias al caballo así de una nalgadota o darle tocarlo súper duro para que sientan entonces a ellos también hay que enseñarles que pues con caricias sutiles que el cuidado y que eso no los hace ni menos hombres ni femeninos pero que si los hace despertar una inteligencia emocional diferente y que esa inteligencia emocional les va a servir para tener relaciones bonitas en todo sentido ¿no? con sus parejas y en otras áreas de la vida y también mucho más tranquilo a ellos entonces estas son como las que yo manejo no quiero decir que los caballos sean santo caballo y que el caballo sea el que maneja la violencia pero a mí desde la perspectiva de género y desde mi profesión el caballo me permite acercarme con las parejas con las chavas que viven violencia o con los chavos que ejercen violencia o que viven violencia para tratar de de desvincularnos de este círculo de la violencia y poder salir con herramientas nuevas donde sí pueda hablar con el otro desde el encuentro de los afectos y una expresión adecuada ¿no? un lenguaje asertivo donde me descubro a mí voy descubriendo al otro y vamos creciendo la paz nadie nos enseña a ser amigos tampoco nos enseñan a ser novios pero sí podemos educarnos para hacerlo para ser las mejores parejas para buscar las mejores relaciones o estar en las mejores relaciones eso sí lo podemos hacer y a cualquier edad si es en la adolescencia es mucho mejor porque es nuestro primer contacto con un vínculo así es la primera vez que tenemos un noviazgo y que nos marca de por vida y que va a marcar también el modo en que nos relacionemos con las siguientes y llega hasta el matrimonio ¿no? o sea es así como nos vinculamos para formar familias para ser hijos entonces sí vale la pena que se hable que se hable del tema de la violencia en el noviazgo con nuestros adolescentes desde casa hasta ahí llego Ale bueno Sharon realmente muchas gracias por la claridad antes de te pasará esa parte de preguntas cuéntanos un poco sobre sobre tu lugar cuéntanos un poco sobre lo que estás haciendo y cómo se puede tener acceso a tus redes y a tu lugar ah bien pues a mí me localizan vía celular en el 55 20 92 27 87 puedo dar terapia vía remota así en videollamada de preferencia si los puedo mirar está bien pero si es llamada también puedo atender sus dudas comentarios si solicitan alguna terapia con algún tema en consultorio estoy en la ciudad de México en portales al sur de la ciudad y en un ípico donde trabajo con caballos puedo hacer el switch o trabajo de manera personal sin caballos y con caballos o una serie de sesiones con caballos seis sesiones o dos sesiones es como armo los programas y la cosa nada más es que se avienten que se avienten a pedir ayuda que se abran y yo estoy en disposición de hacerle cualquiera de mis espacios ok perfecto entonces quienes deseen también me pueden escribir al celular y yo les facilito el contacto de Sharon vale entonces vamos a dar inicio a la parte de interacción y preguntas ¿se parece bien? sí ok entonces si alguien tiene alguna inquietud algún comentario puede activar su micrófono en este momento y participar soy María del Carmen Padilla bueno uno quisiera felicitar a Sharon por su presentación hola Sharon ¿cómo estás? y hacer una consulta ¿cómo se puede vincular todo esto con el marco jurídico legal para que puedan tener un poquito más de preparación en este terreno los adolescentes y no se diga los adultos y las adultas que sufren violencia porque en muchas ocasiones no saben cómo actuar ni cómo recurrir ¿qué sugieres? la primera es que ahorita lo que dices es primero buscar un canal donde podamos hablar de violencia yo recuerdo que estudié estuve haciendo servicios o sea mi primer trabajo era dar escondidas pláticas y talleres de violencia sexual educación sexual en las escuelas pero tuve que entrar con con hombres hablando de inteligencia emocional cómo manejo mi tristeza y duelo cuando yo les estaba hablando de violencia y sexualidad lo primero es buscar que nos dejen entrar a las escuelas que podamos hablar en las escuelas de estos temas desde lo legal hay que hacerle saber al agresor que si responde ante la ley si tú violas maltratas tocas si eres acreedor a una sanción aún seas menor de edad porque muchos se ocultaban en la secundaria me acuerdo trabajé en la zona de Nesa que es Iztapalapa que es una zona gruesa para México y en la ciudad de México una zona problemática y ahí sí había que decirles a los chavos que eran que aunque que eran sujetos de investigación aunque no se les pudiera meter de lleno a la cárcel porque no eran mayores de edad porque no tienen 18 entonces eso es lo que tiene que saber el agresor que es sujeto de investigación y que sí responde ante la ley y hay demandas y denuncias aunque no tenga los 18 en las escuelas también hay que implementarlos o a los adultos de dónde pueden denunciar de estos centros que hay hay muchos en distintos países aquí en México están mujeres en CAVI y ya tenemos también abogadas con perspectiva de género feminista ¿no? entonces ahí sí si este pues es implementar el derecho a la libre convivencia al vivir este libres libres de espacios de violencia también ¿no? sobre todo la persona para aquí en las escuelas como que están sucediendo muchos adultos en los baños de las escuelas y se guarda el secreto para que la escuela no aparezca en primera plana y les da miedo entonces prefieren pagar antes que llevar al agresor o educar muchas gracias se checaron muy amable un poquito nada más bueno siguiendo esta línea ojalá pudieras tener posibilidades que en las escuelas a través de las asociaciones de escuelas públicas y privadas se pudiera difundir esto y así como hay códigos de ética y como hay reglamentos que pudiera incorporarse dentro de estos lineamientos en las escuelas y que los firmen los papás los maestros y los alumnos o sea toda la comunidad educativa claro ahí quien tiene la fuerza son los padres de familia ellos son los que nos pueden ayudar a entrar ok bueno gracias gracias a ti felicidades gracias claro ¿cómo estás Arameli? hola ¿cómo estás? bien bien pues como siempre fascinada con tus pláticas yo quiero compartir algo que le pasó a mi ahijada precisamente va en primero de secundaria y vivimos una situación compleja la verdad es que agradezco que se haya acercado a mi porque igual tenía un compañerito del primero de secundaria que desde que la vio así de es que me gustas y es que me gustas y me ahijada así de pues es que no me gustas o sea y entonces diario era ya sabes las cartas realmente llegó a atosigarla y su mamá así de pero es que es un niño hermoso ¿por qué no le haces caso? este ve tiene muchos detalles y se acercaba conmigo y decía o sea madrina es que a mí no me parece o sea tiene algo que no me encanta este del niño y le dije pues hija si a ti no te parece y tú crees que te quedan en algo yo te sugiero que vayas también con tu escuela y le comentes a las mises y a las directoras que hay algo que no te parece sí pero es que mi mamá no me hace caso y hasta me dice que ande yo con él ¿no? o sea porque es un niño como muy lindo y muy tierno y le dije no te preocupes vamos a ver yo sé que tienes que convivir con ella con este niño en la escuela pero pues vamos a ver cómo te podemos ayudar pero yo te recomiendo que por lo menos en la escuela sí des aviso de que pues te sientes incómoda al estar con este niño para no hacer el cuento largo el niño amenazó con suicidarse porque no le quiso hacer caso hizo como todo un tema terminaron llevándolo al psiquiatra al niño este porque porque sí llegó a una situación donde ya eran amenazas de o sales conmigo o vas a ver y entonces fue cuando mi comadre saltó y volteó y me dijo comadre que equivocada estaba y le dije sí pero tú estabas orillando a tu hija este haciéndole que aceptara una agresión de un niño que a ella no le parecía y le digo y la ventaja es que se acercó a otras personas y que por lo menos tienen la confianza de acercarse a alguien más para darnos el tema y que mientras que tú le insistías con que hiciera las cosas con nosotros era de a mí no me parece qué hago o sea cómo lo manejo y los maestros también la protegieron y hoy tiene como digo bendito Dios viendo el COVID y ya se separaron de la escuela o sea digamos que para ella le convino este tema pero en su momento sí fue como muy complejo porque sí tuvieron que llegar a autoridades el niño te digo este llegó a al psiquiátrico porque pues sí se intentó suicidarse y pues fue como muy complejo ¡Oh! Pues qué fuerte el aprendizaje para la mamá y sí va desde que no les dejamos tomar sus decisiones la chavita tenía bien claro lo que quería y lo que no quería y por suerte tuvo a ti ¿no? otro adulto que le respaldó y aquí va mi insistencia en prevenir desde hacerles hablar desde sus emociones incluso para el chavito ¿no? para el chavo poder lidiar con la frustración de pues no le gustas y a todos nos pasa el chavo que nos gusta o la chava que nos gusta a veces no les gustamos y no podemos llegar ni amistades ¿no? y también aprender a lidiar con el dolor con la tristeza de que no les gustemos y ahí ni tu chava ni tu perdón ni tu ahijada lo hubiera pasado mal ni el chavo hubiera llegado hasta el psiquiátrico ¿me entiendes? por eso es bien importante fortalecer el lenguaje hacia ti por hablar desde las emociones gracias por el ejemplo de la mente gracias gracias ¿alguien más que quiera activar su micrófono? Marina ¿quieres interactuar? Marina Ferrone ahí voy ahí estoy esperen esperen ahí está hola ¿cómo estás Yano? bien bueno primero felicitarte y no solamente por la presentación sino porque yo siempre digo felicito a la gente que puede trabajar con los agresores ¿no? porque por ahí con la víctima es un poco más fácil pero trabajar con los agresores implica digamos una resonancia en el terapeuta importante ¿no? esto que vos decías que el caballo no tiene los humanos si lo tenemos ahora te pregunto porque con el tema de la violencia vos lo nombraste en un momento una de las cosas que perpetúa la violencia es el secreto ¿no? sí exacto ¿y cómo trabajás me intriga saber cómo se podría trabajar el secreto con los caballos no sé si es un digamos es una pregunta que me la puedas contestar la hago en el aire ¿no? me la pregunto a mí también ¿cómo se podría trabajar con los caballos el tema del secreto? que me parece que es la llave para desbloquear la violencia ¿no? ok no sale de primera de la primera sección no va a salir y puedo trabajarlo desde lo íntimo privado a lo de afuera y entonces puedo ir trabajando desde el corral encerrado con el caballo y ir preguntando ¿y qué pasa aquí? y el caballo es que si va a hacer reacciones ¿no? a la persona y un manoteo un coletazo ¿y qué pasó ahí? y sin querer cuando empiezan a hablar del caballo empiezan a a develar empiezan a sacar el secreto ¿no? y lo van a justificar y lo van a defender porque no quieren hacer saber que están viviendo violencia o que están siendo agresores es como en algún momento se les va a caer pero puedo trabajar así lo íntimo y privado y portarlo dentro de la caballeriza y después ponerlo afuera o solo y trabajar después en manada es ponerlos opuestos para entonces yo identificar pero si va si va mi habilidad o sea si tengo un ojo clínico entrenado para ir cachando y juntando piezas de primera no sale pero ya dices ah en la primera me contó esto y ahorita no me checa y ahorita esto y estoy viendo que ni se mueve con el caballo y ya la pisó me ha pasado chicas que el caballo está encima de ellas pisándolas y les veo la cara de dolor y llorando y no se mueven no se quitan a mí me sale el rescatador les quiero salir y empujar el caballo y sobarles la patita pero me la aguanto es así como si yo la salvo aquí ahorita no la voy a poder salvar cuando tenga el violento allá entonces no es para que ella aprenda a sacarse aquí porque se va a aprender a sacar allá pero si es eso eso es lo que puedo hacer con caballo si es yo no trabajo con violencia pero trabajamos mucho con codependencia y si esto que vos decís es así en las personas codependientes el caballo se acerca los invade no pueden poner límites así como también buscan desesperadamente la aprobación del caballo las dos cosas están perdón qué bueno que hablaste del tema de dependencia porque también hay dependencia a la pareja a la pareja violenta dependo amorosamente dependo desde el miedo de dejarlo dependo y ese es otro circulito de violencia que se mira ¿no? hay una dependencia no sé desde dónde pero que no me permite salir de este vínculo de violencia nosotros nosotros lo que decimos es que en realidad digamos yo la tomo de esta manera que es una dependencia química porque así como el amor es una emoción que se replica en las células y luego las células quieren más de eso también la adrenalina de la violencia ¿no? sí pero sí en pista es impresionante como yo nunca he trabajado con los agresores pero sí he trabajado con las víctimas es impresionante como esto de no ponerle límites al caballo y el caballo las atropella prácticamente y aprenderlo ahí en pista creo que bueno sí después lo aprenden en la vida cotidiana hay un y no quiero tomar más tiempo hay un hay un autor que seguramente que a vos te va a interesar muchísimo que se llama Reinaldo Perrone no sé si lo conocés no te va a gustar porque él habla además del tema del hechizo ¿no? en las situaciones de violencia Reinaldo Perrone abuso violencia y abuso infantil y él habla del hechizo como las personas quedan hechizadas en estos vínculos de violencia o de abuso y hasta que no se rompe el hechizo no como se llama no pueden romper la violencia yo tengo una anécdota muy graciosa de cuando yo era muy jovencita que si quieren y tienen tiempo la cuento ¿querés que te la cuente? sí yo atendía a una señora de un nivel sociocultural un poco bajo y la señora era víctima de violencia venía un par de veces con los ojos como vos decías cerrado y hasta que se anima a decirlo entonces yo cito al marido y cuando viene ella era una boliviana grandota y cuando viene el marido resulta que era un bolivianito chiquitito así entonces no pasó nada en la sesión vincular pero a la próxima vez que viene ella yo le digo pero se lo dije porque era joven y fue impulsivo le digo vos sabés que me llamó la atención como un hombre tan chiquitito te puede hacer un daño tan grande quedó siguiente sesión viene y me dice doctora no sabe lo que pasó vino el Juan y me quiso pegar y yo estaba haciendo los bifes y tenía la sartén en la mano y todo le pegué y quedó con conmoción cerebral entonces en una supervisión con Reinaldo Perrone que vino a la Argentina y le vive en Francia dice claro tuviste un poquito bestia la desechizaste de golpe hay frases que clic le marcaste una diferencia le empoderaste una parte que ella no había visto de sí misma un poco bruscamente hay que tener como esa medida obviamente que tener esa medida porque si no como vos decía la violencia también está en la otra se pone en la otra parte pero bueno muchas gracias te recomiendo a Reinaldo porque es un tipo que te va a gustar muchas gracias Marina un beso un beso ok alguien más que tenga alguna pregunta un comentario para participar hola adelante Emilio un gusto saludar de Sharon que tal Alejandro gracias por la oportunidad hay una cuestión que a veces me queda una duda generalmente el agresor para actuar se cree víctima ¿cómo podrías tú determinar eso Sharon en una relación de adolescente? porque a veces el que agredes cuando no tienes a veces argumentos en palabras para discutir algo que de pronto no pueda no sé no sé si me hago entender sí el que violenta lo va a justificar desde que él la está pasando mal ¿no? que él es así porque tal o cual cosa le está sucediendo ¿cómo también determinar eso? ¿cómo podrías tú determinar eso? o sea ¿en qué aspectos ves? ¿cómo lo notas? de primera el agresor sabe que está ejerciendo violencia si tú le pegas una nalgada a tu perro sabes que está siendo violenta y en algún momento te cae el 20 de que eso que le hiciste no estuvo bien por mucho que te hubiera roto los zapatos entonces el violento sí sabe que está siendo violento y sabe que no tiene otro modo de hacerlo en algún momento le llega la culpa y si no estamos hablando de alguien que ya necesita tratamiento psiquiátrico pero sí hay una evaluación donde lo que hice no justifica cómo me estoy sintiendo puede estar pasando mal el agresor pero como les decía eso de que estés triste o que la estés pasando mal o que estés enojado no justifica que seas violento o agresor y cómo cómo lo puede identificar pues la agresión no tiene como mucha traducción tú sabes cuando alguien está siendo violento por eso hace rato le hablaba como de verificar el cuerpo cuando algo no está padre cuando no se recibe bien completo es porque no te está gustando la violencia nunca es agradable sí bueno yo lo entiendo así también pero hay veces que el violento o el agresor reacciona según en su defensa o sea pero él tiene la manera de defenderse de manera física y de pronto no verbal como la otra persona lo está haciendo contra él asume entonces esa era mi duda pues entonces hay que hacer herramientas otros mecanismos de defensa o sea también puedo huir también puedo evadir me puedo salir del espacio puedo contestar cuando lo merite es que si uso la agresión como para defenderme de la agresión de otro puede estar y no justificado si de eso depende mi vida pero para el tema que estamos tratando ahorita nunca tiene que ver con una defensa por lo que la otra o el otro está haciendo sin que cae ahí la responsabilidad en el agresor hay que brindarle herramientas para hacerlo diferente oye te puedes voltear oye te puedes salir me pasa con consultantes es que mi esposa está ching y ching y me está dici y dice y tú ¿qué haces? de primera ¿le escuchas? ¿entiendes qué es lo que te quiere decir? no no tengo ni idea nada más escucho los gritos y ya me enciendo ya me enojo ah bueno pues entonces salte dile que el tono en el que te está diciendo no es el correcto que ahorita no tienes chance de escucharle entonces hay que proveerle de nuevos mecanismos para que no salga luego luego el golpe ok muchas gracias Sharon me despido porque tengo esta otra videoconferencia de una empresa que me está llamando ahorita ok suerte chau chau felicidades a todos gracias las condiciones bye Maru adelante puedes activar tu micrófono Maru Charon una pregunta cómo cómo trabajar la parte familiar casos de violencia ok adelante Maru te voy con la pregunta gracias ¿me escuchan? sí Maru adelante gracias hola hola este Sharon muchas gracias primero por la invitación a la charla y escuchando todo lo que dices yo tengo un hijo adolescente que presenta muchos muchas cuestiones que escuché acerca de la violencia si bien no me ha tocado verlo físicamente agrediendo a su novia pero lo conozco y creo que hay situaciones o pasó una situación en la que como familia este tuvimos sucesos muy fuertes y enojos y muchas cosas muy muy fuertes en la familia y su manera creo que de sacarlo fue a través de su novia porque no manifestaba mayor enojo mayor molestia en casa hacía como que comprendía la situación de él porque su papá no se había dejado o se había desentendido pero en alguna ocasión oí como le hablaba a su novia en ese momento si le llamé la atención haciéndole ver que a una mujer no se le habla a cualquier mujer no solo la novia que tiene madre que tiene hermana más o menos traté sin regañarlo de hablar con él y hacerla entender sin embargo yo creo que se ha presentado como pretexto el que tenga enojos en su vida para a veces ser agresivo con con su novia y yo quiero saber cómo puedo digo me hubiera encantado que hubiera escuchado esto lo he invitado tras pláticas pero se evade él está en terapia obviamente pues uno sabe lo que le cuenta el terapeuta y lo que no le cuenta y yo no sé hasta dónde haya profundizado esta parte de la relación con su pareja cómo cómo es el trato cómo es cómo ha llevado todo esto te digo yo sin mayor información más que lo que puedo ver este a grandes rasgos pero sí me preocupa porque el violento bueno pues puede poner cualquier pretexto cualquier de cualquier índole para justificar el el desquitarse con las demás personas y quisiera yo saber cómo cómo puedo yo ayudarlo o si yo debería hablar con el terapeuta o o qué podría hacer cuando estoy notando estos estos síntomas ¿no? y no ahorita ya ya tiene un tiempecito que que lo vengo notando muchas gracias ok gracias Maru de primera creo que hiciste bien como evidenciar eso que estás haciendo no parece justo y no le puedes hablar así a alguien más ya de primera lo sacaste de lo normal ¿no? como es normal que los hombres le amenacen a su novio creo que ese es un primer a ti no te haces la segunda es como cuestionarte si le debes decir al psicólogo sí puesto que sigue siendo menor y y es un profesional y él sabrá cómo cómo ir metiendo este tema sin descubrir que fuiste tú la que lo evidenció o quien le dijo pero el el psicólogo en este caso sí sí va a tener herramientas para ir entrando y sacando el tema cuando lo permita tu hijo y la otra que dices hablas de que vivieron violencia en casa que hay una experiencia previa esas experiencias también educan y desde ahí es el modo en que tu hijo aprendió a relacionarse pero puede aprender a relacionarse diferente como bien lo marcas ¿no? contigo y con tu hermana puede hacerlo diferente y hay que fomentar este la expresión oye este algo que sirve mucho es describir como hoy te noto que estás gritando y que te notas ¿te pasa algo? ¿y por qué tanto enojo? oye ¿y qué te contestó la otra persona al otro lado del teléfono? porque si te escuchabas bastante disculpame pero se escuchaba muy grosero ¿no? ¿quieres hablar? te veo frustrado pero eso no te da derecho así con calma como no regañando pero sí poniéndonos una fotografía de quienes están siendo de cómo lo están haciendo y que eso es como ponerles un espejo enfrente ¿no? y enseñarles que eso no está padre y entonces que que se dé el chance de decir es por las tareas por lo de tu papá ¿cómo estás? oye puedes hablar de su terapia porque hoy sí te vi como muy muy sacadonda igual y yo como mujer o mamá no te puedo de herramientas pero habla con tu terapeuta él te puede ayudar no lo olvides algo así como ir aventando este lucecitas rojas ¿no? como si no está padre oye chécalo y y ejemplos ¿no? si le hablas más suavecito y si no le gritas y si le preguntas dándoles así consejos pero creo que de primera lo que hiciste y lo que cuestionas está bien Maru gracias gracias a ti mira que un poco lo que yo te quería preguntar era evidentemente algo similar pero en la digamos escuchamos la situación de Maru ahora piensa en los padres de la chica que es la novia digamos en este caso ¿cuál sería la recomendación para que tengamos un ciclo completo para cortar esa cuestión? ah ya por ejemplo aquí en el caso de Maru se pueden acercar entre mamás entre mamás platicadas o la mamá como suegra de la chava le puede decir oye claro no se escucha qué pena tienes el micrófono silenciado cierto cierto bien aquí como en este caso como pueden involucrarse los adultos estamos hablando de dos menores también con el mismo caso de Maru se pueden acercar entre mamás la mamá de la chica y si es algo que ya se sabe se puede hablar entre ellas la mamá suegra también se puede acercar a la novia y decirle oye mi hijo yo veo que está teniendo estas actitudes en casa estamos pasando esto pero te quiero pedir que no le permitas que no dejes que te hable así yo también aquí en la casa voy a hacer recordatones de que no te hable así que te cuente más bien lo que está pasando en casa y entonces tú le vas a poder entender pero no le permites no le dejes pasar las violencias eso es lo que se puede hacer como ir abriendo el círculo y no quedarnos solo con el agresor sino también ir agarrando víctimas agresores y todos los demás que están siendo contención y por lo que te escucho vamos hay casos donde los padres lo primero que hacen es recomendar o sugerir que no se mantenga esa relación que digamos que se acabe ese tipo de relación tú recomiendas es más que haya un apoyo terapéutico desde el primer momento el apoyo terapéutico y si no se tiene porque a veces no hay recursos no son siempre gratuitos si hablar entre si involucrarse como que la chava se entere que puede contar con el apoyo de las reglas esa es una que ahorita Maru es quien sería la mamá de quien ejerce la violencia o entre mamás pueden acercarse y hablar y ir como hablando y diciendo y aconsejando a los hijos eso ya no entra en los profesionales pero si lo hacen las mamás quienes son los adultos inmediatos si se tiene la ayuda del profesional mucho que mejor porque entonces ya se abre a otro más que sirve como apoyo ok perfecto y para finalizarte con las preguntas normalmente ese origen de ese tipo de violencia cuando hay una víctima también se genera se genera el caso en el que ha sido o ha visto que otras personas han sido víctimas o cuál es un poco la etiología en ese caso la violencia se aprende eso es lo que me pregunta si la aprendemos si la aprendemos ok perfecto listo ¿alguien más que quiera activar su micrófono? bueno Aaron de verdad que agradecer tu tiempo agradecer este ese regalo que nos has dado y bueno no sin antes que nos invites a tu próxima masterclass ah sí con mucho gusto los invito a dejar otra vez por el mismo espacio a hablar sobre la pareja el reencuentro en lo erótico amoroso cómo reencontrarnos en la cama las caricias en los besos con nuestra pareja y también al final voy a decir cómo cómo lo trabajo con caballos perfecto perfecto dame un segundo que Daniela Piedradito tiene una pregunta adelante Daniela Daniela adelante activamos el micrófono listo un momento que es por temas de señal vale ¿estás leyendo chat? sí no ah no bueno entonces te leo es que está conectando el celular entonces desde el otro dispositivo uno tiene el micrófono hola Charon buenas tardes ¿cómo estás? hola hola Ani bien bueno Charon tenía la verdad un poco de de miedo pena de hablar un poco porque no me voy a referir a nadie más sino a mi propio caso y uno pues a veces es junto a a decir contar este tipo de cosas pero si a mi corta edad tengo 25 años recién cumplidos y bueno tuve una dependencia emocional grandísima con mi expareja desde mis 15 años fue mi primer novio pues mi amor eterno y todo esta dependencia llegó a ser viéndolo ya tratado pues ya una vez ya en estos momentos he pasado por terapia psiquiátrica y todo porque llegó a una crisis depresiva bastante grave porque lo estaba señalando un tema familiar que viví y a una dependencia o una falta afectiva de parte de padre que estaba pasando en esos momentos entonces empiezo como a generar ciertas conductas de las que hablabas en tu charla tales como el apego pues el apego emocional la parte de culpabilidad la parte de de aguantar cualquier tipo de maltrato sea físico o psicológico a tal punto de que le perdonaba absolutamente todo a tal punto de llegar a encontrármelo pues esta persona me ofreció matrimonio nos íbamos a casar y a la semana siguiente lo encuentro en la cama con una mujer donde vivíamos en la propia casa donde vivíamos y aún así lo perdono o sea algo como como si no hubiese pasado nada era o sea y hoy en día yo digo ¿cómo puede pasar esto? ¿cómo pudo perdonarlo? ¿cómo pude darme semejante valor tan bajo? lo perdono y vuelve y me la con una mujer restregándome en la cara poniéndola en todas las redes sociales que es mi nueva novia y todo siendo yo la novia oficial para la familia y todo la misma mamá la que me dice lo que tú acabas de decir el apoyo de la suegra en ese momento la mamá es la que me dice Daniela ya trata de dejarlo esto es algo que no te va a llevar nada bien y en esos momentos yo entro una crisis depresiva bastante compleja en donde pues me medican porque yo hacía toda la parte del ciclo del duelo esto pues esto pues también generado por lo que te comentaba del tema de mi padre en esos momentos entonces no es más que una pregunta sino que muchas preguntas con lo que te acabo de contar pasan por mi cabeza y que me encantaría compartir para que me las aclararas pero pues por obvias razones no se puede pero sí me gustaría que me dieras de pronto un consejo en estos momentos pues yo todavía estoy medicada no en las dosis que estaba antes pero sí me encuentro tomando unas pastillas para mantenerme un poco tranquila y no tener estos tipos de pensamientos nunca llegué a atentar contra mi vida pero sí me daban unas crisis emocionales bastante complejas en donde perdía el conocimiento donde entraba en una crisis del duelo horrible llanto rabia agresividad bueno todo esto también se debió a que pues pasé por una situación de enfermedad compleja en donde pues a mi corta edad en algún momento me llegaron a decir que yo no podía tener hijos y esta persona siempre me presionaba de una u otra forma para ser una familia y eso a mí psicológicamente me carcomía entonces era como la manera de manipulación a tal punto que cuando yo termino con él una de las tantas veces que terminé intentando pues salirme de esa situación y trato de darme la oportunidad un año después con otra persona como de estar bien con otra persona de conocer otro amor y esta persona me hace la vida imposible manipulándome a tal forma de llamarme y decirme que tiene cáncer que está en una clínica que tiene cáncer de pulmón que se está muriendo y que quisiera verme y yo como loca arranco para otra ciudad de aquí de Colombia desesperada pues en busca de esto y resulta que todo era mentira todo era puro chantaje para él y pues yo llegué y volví a caer con él dejé a esa persona con la que tuvo un círculo vicioso un círculo vicioso de cuando él quiere y puede estar ahí y yo no sé si consciente o inconscientemente siempre estoy ahí y con esa esperanza y con eso en mi corazón de que él va a ser mi esposo va a ser esa persona que va a estar a mi lado para siempre por más de que son las malas cosas malas que me ha hecho que las buenas una de esas pues rabias que yo tenía tanto dolor en mi corazón ni siquiera cuando me lo encontré porque actué de una manera muy madura simplemente le dije Dios te bendiga y ya y me fui y esta persona me cogía me dejaba y me decía no te vas a ir de aquí el hermano lo tuvo que encerrar para poderme ir ese día bueno en una de las tantas ocasiones yo desesperada por algo que me había dicho muy fuerte yo le pegué una cachetada mi papá siempre me enseñó que tú puedes a menos que te estés defendiendo de alguien tú nunca le levantes la mano a un hombre porque no sabes cómo pueda reaccionar y él pues literal me cogió por el cabello fue horrible y él nunca a mí me había faltado el respeto ni siquiera con una mala palabra y eso yo lo veía como bien yo lo veía como que nunca me ha faltado nunca me ha irrespetado ni física ni verbalmente porque me trataba como una princesa todo el tiempo pero hoy en día entiendo que esa es una de las maneras también de afectarme física y psicológicamente entonces no lo quería compartir contigo y que me contaras de pronto un poco como consejo o no sé no sé qué me podrías decir al respecto de la verdad y acá tomando de que Alejo me hizo hablar Dani pues te agradezco la confianza y que lo vayas a ver todita aquí en el grupo lo primero que tienes que saber es que lo más importante aquí eres tú hay que volver toda la atención hacia ti hacer caso a lo que estás sintiendo esta depresión este duelo tiene un nombre y sabes de dónde se desencadenó y desde dónde viene y entonces tienes que apostar ya por tu vida por tu salud por tu bienestar y por tu derecho de estar bien en esta tierra ya tienes 25 años bastante joven y además ya lidiaste con una enfermedad me dices como para que la sigas pasando mal lo otro que te quiero recordar es que recuerdes que la violencia que quien ejerce la violencia la tiene sistematizada dirigida selectiva y decidida y que entonces mientras para ellos hay todo un sistema de cómo someternos y controlarnos para ti parece que lo vivieras como en una locura ¿no? como no entiendo si me ama o no me ama me ama pero me hace esto me ama pero me dice lo otro y entonces en ese ir y venir es difícil que te vuelves a ver a ti misma y lo primero es que pues lo otro como decía la compañera es un hechizo ¿no? lo que estás materializando lo que estás fantaseando difícilmente se va a materializar o sea difícilmente este hombre que no te toca físicamente va a dejar de ser violento de las otras maneras que ya te han mostrado y además que te han tenido en cama ¿no? y con uso de medicamentos que esto ya es no es un caso sencillo y si es grave lo que te quiero recomendar es que si busques ayuda profesional para que esclarezcas porque tienes un montón de de enganches o sea no va a ser tan fácil por ti mismo de soltarlo o solo con los medicamentos sino que si tienes que tener un apoyo profesional detrás y estás ahí atrapada y va a ser difícil mirarlo no de salir sino de mirarlo sin que tengas un alguien que te contenga por fuera alguien que te diga lo que estás haciendo bien y lo que no estás viendo tan claramente que te pueda ayudar como a limpiarlo para que lo puedas ver con una óptica más clara y con el pleno derecho de que puedas tener otra relación ¿no? de que puedas conectar y de verdad encontrar una relación bonita porque el amor no tiene que ver y si te estás cuestionando si te estás preguntando no es ahí ¿no? y lo sabes internamente tú tienes una respuesta entonces hay que obedecer a esa a la auténtica tú a ese ser que está en el fondo ¿no? pero sigues ahí entonces busca ayuda profesional en cuanto puedas dan muchísimas muchísimas gracias de verdad estoy en ese proceso mil gracias ahora está aquí y si vas a poder si tienes recursos para hacer Charon yo vi que Teresa estaba pidiendo la mano también ¿quieres participar Teresa? ¿no? buenas tardes Charon muchísimas gracias por la invitación pues desde Sonora México saludando al grupo ¿no? nada más para para confirmar y reafirmar que los patrones tanto del del agresor como de la víctima son patrones aprendidos y aquí jugamos un rol muy importante pues los que somos padres ya porque ahorita sobre el caso que mencionabas del chiquillo que estaba enamorado de la niña no me acuerdo quién lo mencionó es muy importante nuestra participación como padres pienso yo el primer contacto de la del enamorado de la enamorada del violento de la víctima es con nosotros como padres porque si nos damos cuenta yo me acuerdo que mi hijo mayor ahorita tiene 25 años y su primer enamoramiento fue en la primaria y pues es un príncipe mi hijo y pues la mamá junto con él enamorada pues llévalo una flor a la chica había que hermesen su escuela y invita a la niña que esto y el otro y sí tuvo un acercamiento con la niña pero la niña bien convencida le marcó y le dijo que no le gustaba que mi hijo no le gustaba que ellos podían seguir siendo amigos pero que a ella no le gustaba y mi hijo pues imagínense una criatura de 10 años con el corazón destrozado quise aniquilar a la niña imagínense y sacar fuerzas de donde no las había porque habían destrozado a mi príncipe que llegó con flores y todo invitar a la chica y decirle eso precisamente ese primer contacto que dices tú con el amor con el sexo opuesto y decirle pues que no siempre vas a tener lo que tú deseas que era preferible mantener a la chiquilla como amiga que forzar algo que no se iba a dar que para que hubiera una relación tenía que ser consensual que las dos partes tenían que estar de acuerdo pero desde ahí yo pienso que es bien importante nosotros pues como padres o como primer contacto con los hijos no fomentar el ay pues si no te gusta tal y tal y tal o sea darle darle terapia violenta darle terapia agresiva en contra de la otra persona desde ahí pienso yo que ya tenemos nuestra función pero ejercemos una influencia tremenda en los hijos sobrinos cualquier persona que está cerca de ti o sea puedes ejercer una influencia tremendísima en esa edad porque son vulnerables los niños a esa edad pues no son niños son adolescentes o pubertos pues pero pues la misma palabra te dice adolescente no tiene nada adolece de todo carece de personalidad criterio y qué importante es que tengo un adulto responsable ser y si no lo hay pues ahí es donde empiezan los problemas pero son patrones aprendidos porque si mis hijos mis hijos varones se crean en un ambiente de violencia intrafamiliar pero la importancia ahí de de que una de las partes frene esa cadena de violencia porque así como aprendes ese patrón de violencia lo puedes cortar y para mí ha sido difícil sí imposible no porque tengo tres varones y una muchas gracias pero qué bueno qué bueno que sí escuchas esto de intervenir y esto de de que está en nuestras manos poderles apoyar y guiar y si es cierto es aprendido es aprendido no nacimos aquí no definitivamente no muchas gracias Charon y esperamos la próxima sí el viernes bye bye excelente bye adelante Cristina hola hola Charon y hola a todos es que le dije a Alejandro quiero preguntar una cosa justamente antes de la intervención de Teresa y casualmente es lo que ella acaba de decir que la víctima también es un patrón aprendido pero a mí me causa mucha intriga inquietud o duda porque si yo veo algunos comportamientos en mi hija como de víctima no no logro correlacionar dónde o cómo lo aprendió si una de mis dificultades al tratar de entenderla y ella así lo manifiesta es que mi personalidad es completamente diferente y mi forma de responder a las cosas es diferente y de hecho pues ni siquiera he tenido que responder más bien porque nunca pues nunca me he sentido como víctima nunca la relación por ejemplo si hablo de la relación con mi esposo no sé de dónde ella la pudo haber aprendido si me remito a la relación de mis papás que fueron los más cercanos a ella y a sus abuelos nunca hubo una relación en donde ella viera a la abuela como la víctima entonces de dónde pudo haberla aprendido o no necesariamente se tiene que aprender del entorno familiar particularmente con ella es una niña que no es adolescente ya es joven pero pero siempre es es demasiado noble demasiado sensible y demasiado dado a a que la relación funcione bien pase lo que pase sin importar lo que ella tenga que dar y y lo que tenga que exponer entonces por ejemplo en temas sencillos como si tiene una pareja que es extremadamente celosa ella lucha por mantener esa relación así eso le cueste dejar a todos sus amigos dejar de entrar a instagram porque a él no le gusta que entre a instagram o cosas así por el estilo pero o sea esa es mi duda de dónde lo aprendió y esa porque esa es mi dificultad al relacionarme y de tratar de decirle eso no está bien que tú lo hagas así y así porque pues es que sería completamente opuesto a lo que yo haría no sé si me explique sí 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 te entiendo aquí ocurre es que hablar de la violencia es un mundo yo no me lo he dicho como una embarradita pero hay un proceso que ocurre a la par que va se va viviendo la violencia sí se habría un proceso aprendido de no saber cómo defenderme y terminar siendo víctima pero en el mismo proceso de la violencia ocurre que entra un proceso de indefensión es decir haga lo que yo haga como novia en este caso como tu hija este hombre no deja de enojarse ¿no? ya apagué el celular ya me salí de instagram ya ya me callé ya no dije nada ya voy a decir entonces haga lo que haga esto me deja en un proceso de indefensión no me puedo defender y estoy vinculada desde el afecto eso es lo que lo que está sucediendo este proceso aparece en los procesos de agresión yo aprendo a no defenderme no porque lo haya visto en otros sino porque ya lo hice varias veces con lo que sé hablando haciendo cariño o sea preguntando y esto no ha servido de nada que en un momento digo haga lo que haga de todos modos me va a seguir jodiendo y entonces ya no hago nada ya dejo porque no quiero que este se enoje más conmigo eso es lo que pasa bueno y si no es adolescente y si hemos escuchado que no debemos decir eh termina con esa relación pues mucho más difícil cuando ya es adulto entonces cómo poder ayudar a poder no sé más allá de estar ahí para ellos pero solamente será una decisión personal y llegará el momento en que tendrá que aprenderlo ahora tengo una pregunta concreta el que es celoso deja de serlo porque sí o él se va a hacer celoso toda la vida o él tendrá que hacer en algún momento un trabajo y para mejorar eso porque solamente por por la reacción de la pareja no va a dejar de ser celoso o sí a ver aquí te quiero decir dos cosas antes de los celos hablaste como entonces me espero a que ella decida y ella haga su realidad no si puedes intervenir desde fuera no en medio de la relación ya seguramente le dijeron déjalo no te conviene mira tú y mil más lo que puedes hacer para apoyar es volver a reabrir redes porque lo que hace la violencia es aislar a la persona que es víctima entonces es fomentar que vayan amigos a la casa invitar las salidas de familia como lugares donde ella tenga vida y donde el otro no tenga alcance a controlar entonces mientras ella siga teniendo amigos que tú puedes fomentar hermanos familias salidas eso ayuda a crearle una red de sostén donde ella puede mirarse y crear nuevas relaciones diferentes hay papás que las mandan estudiar a otros lados les mandan un curso les pagan el taller les piden que intervengan más en cosas del negocio de la casa como para ir buscando lugares donde las separes y ella pueda pensar sin tener la voz del otro adentro porque eso es lo primero que hace entonces si puedes generar redes por fuera donde ella pueda involucrarse sin que esté presente el chico o el novio ¿no? los celos esto tiene que decidirlo él nada de lo que ella haga e incluso es peor si ella intenta hacer cosas para que él no esté celoso pues le va dando la razón ¿no? o sea le va dejando entrar en sus espacios el límite va desde que pues oye déjale de hablar de ningún motivo ¿no? o sea si ya le dejé de hablar a uno y digo ah bueno sí pero si es el segundo y el tercero y el cuarto con quien quiere que no hable y ya es indiferente si son amigas o son amigos entonces ahí si es oye tú tienes un problema y el que tiene que cambiar aquí eres tú no yo es decir quien tiene que empezar a hablar no eres tú y yo tengo y yo soy la que no tengo que dejar de hablar con los demás el límite lo tendrá que poner ella pero a la inversa no y él puede ir a terapia pero generalmente lo ponemos como ultimátum o vas a terapia o nos divorciamos o vas a terapia o ya no me caso contigo o vas a terapia y entonces a veces sirven esos ultimátums pero no van con la conciencia de querer cambiar él no va a querer cambiar porque le funciona le funciona ser celoso porque tu hija deja de hacer cosas y mientras le funcione no va a cambiar no hay necesidad la está pasando bien él clarísimo Charon muchas gracias bueno ahora sí en la parte que estábamos antes de un par de situaciones que de verdad honro por la apertura por haberlas manifestado por haberlas contado acá y bueno Charon de verdad muchísimas gracias por ese amor con el que respondes por ese tiempo tuyo siempre dar más porque evidentemente es lo que siempre muestras y bueno yo creo que por el momento vamos a cerrar esta sesión